Esta hermosísima ciudad que hoy recibe el segundo partido, la vuelta de la semifinal ante Millonarios se busca el rival de Atlético Nacional en la gran final de la Copa con un terrible, maravilloso, fantástico clima futbolero, damos, giramos y nos encontramos con el General Santander, con este estadio fantástico que hoy tendrá aproximadamente unas 30 mil personas apoyando al conjunto local porque la esperanza está ahí, el sorprendente Cúcuta Deportivo que quiere volver a llegar a una gran final o que quiere llegar a una final de Copa ahí está este escenario que pinta muy bien, se va a llenar, se va a cubrir de rojo y negro dentro de muy poco, cada vez más cerca, no se va a poder llenar absolutamente porque hay una parte del estadio que no se puede ocupar por una cuestión estructural ahí está la alegría señoras y señores, se viene el partido, el grito botilón ¡Qué maravilla! Y claro que sí, vamos a tener muy cerca de las noticias del conjunto local a Ricardo José Durán, que estará con nosotros informando cada, cada noticia, cada instante del Cúcuta Deportivo, ¡qué maravillosa fiesta! la que se arma en la frontera, pero también al lado de Millonarios está Naida Durán, que nos va a contar todo lo que suceda con el equipo azul de la capital de la República, que busca el bicampeonato amigos, se viene el gran partido, se viene la vuelta, vamos a conocer otro finalista de la Copa en segundos, se viene el espectáculo ¡Leo, Leo, Leo, a colocar, golazo! Atención, hagan sus apuestas y prepárense para un emocionante encuentro la cita de hoy nos lleva al Estadio General Santander, que promete ser una fiesta doblemente gloriosa y a través de las pantallas de WinSportsMás, viviremos la contienda entre motilones y embajadores que se batirán en un enfrentamiento definitivo, buscando asegurar su lugar en la ansiada final de la Copa Bet Play de Mayor nosotros no cambiamos, esperemos que ellos van a cambiar allá, tendrán que salir un poco más y tendríamos que poner el partido de ida y vuelta, mano a mano, yo creo que nosotros como ya lo dijeron ahorita, es una ventaja corta, que no podemos ir nosotros pensando en que vamos a defender esa ventaja tenemos que ir a buscar el partido, tenemos que ir a buscar los resultados salir a competir, salir a buscar el partido, con nuestra afición también hoy ellos tenían su afición, los empujaban, nosotros también tenemos la de nosotros Tras un triunfo ajustado en el primer encuentro, el equipo embajador afronta con firmeza la misión de sellar su pase a la ansiada final y por qué no, alcanzar el codiciado bicampeonato en la contienda sin embargo, el camino hacia la victoria se presenta con desafíos ya que para este enfrentamiento se ven obligados a prescindir de uno de sus pilares Macalister Silva, quien estará ausente debido a una lesión en su abductor izquierdo sin embargo, no todos son inquietudes ya que los azules contarán con el retorno del defensor Sander Navarro y mantienen la esperanza de contar con Daniel Ruiz de esta manera, Millonario se prepara para buscar la victoria y brindar una nueva razón de júbilo a su apasionada afición En la otra orilla del enfrentamiento el conjunto motilón alberga el anhelo de una remontada en su territorio aspirando a conquistar un título que engrandecería aún más su legado Los rojinegros, a pesar de estar en segunda división han dejado en claro que son un oponente de temer para millonarios La coyuntura en este enfrentamiento no es menos desafiante ya que Cúcuta se presentará en el campo de batalla sin la presencia del argentino Lucas Ríos quien se encuentra suspendido tras acumular cinco tarjetas amarillas Además, las bajas de Jeffrey Zapata, Jonathan Agudelo y Joyder Micolta profundizan el reto que enfrenta el equipo motilón en este compromiso de alto calibre ¿Quién se alzará con la victoria? ¿Quién tendrá el honor de llenar de alegría a su fervorosa hinchada? En el fútbol, cada capítulo se escribe en el terreno de juego y la incertidumbre prevalece hasta que suene el pitazo final Prepárense para un duelo que promete mantenernos en vilo hasta el último segundo Bueno amigos, se viene el espectáculo Qué linda toma, qué lindo escenario, qué lindo estadio y los equipos llegando y también llega nuestro señor comentarista, don Carlos Antonio Velas Qué gusto, déjenme darle la mano Ahí está Mucho gusto ¿Cómo le ha ido? ¿Bien? Muy bien Me alegra mucho ¿Qué tal el ambiente que le tengo en Cúcuta? Excelente No esperaba menos Es una plaza muy, pero muy futbolera De las futboleras que tiene este país Ojalá y sin el ánimo de molestar a nadie el Cúcuta vuelva a primera división Donde se merece estar Correcto, en donde se merece estar Es un equipo de la A que por ahora está en la B pero que tarde o temprano tendrá que volver y que vuelva para quedarse Bueno, está claro con las muy buenas tardes para todos Está claro que si obtiene algo en esta Copa solamente lo podrá palidar en la medida en que consiga el ascenso Increíble eso Eso sí Les tiene que quedar claro Vamos a suponer suponer que hoy eliminan a Millonarios juegan contra Nacional y ganan la serie Campeones de Copa solamente les servirá para colgarse la estrella si es que la hay o llevarse el trofeo a no ser que consigan la clasificación a primera Si consiguen la clasificación a primera entonces Moñona no solamente se van a jugar la categoría que merecen sino que de paso tendrían la confrontación internacional que sería participación en Copa Libertadores de América y por ende una buena cantidad de dinero de entradito No los tres millones pero sí una muy buena cantidad de dinero de entrada Eso tiene que quedar subrayado ¿no? Como para que nos vamos entendiendo Muy cerrado lo del partido de ida Escuchando a los técnicos del dicho al hecho hay mucho trecho Definitivamente El profe Gamero dijo que era muy difícil atacar bloques bajos Bueno Yo le quiero decir con todo respeto al profe que si bien en algún momento del partido circunstancias de juego el Cúcuta aportó ese dibujo esa manera de comportarse generalmente en el juego tuvo adelantamiento solamente una llegada a gol pero no necesariamente ancló en la parte de atrás del campo Uno Dos Con todo y eso Así fuera eso cierto Millonarios tuvo como cuatro opciones de gol claritas La que se pierde Pereira La de McAllister comenzando el partido La dos de Uribe ETC 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 Entonces El asunto no pasa por el bloque bajo si es que existe o por una manera de hacer resistencia de un equipo que jugaba en inferioridad de condiciones en Bogotá porque ha perdido una buena cantidad de valores que hacen parte de su columna vertebral De todas maneras así todo Millonarios llegó y no pudo resolver Eso también está claro y solamente después de 70 minutos y monedas pudo a través de la pelota parada cambiar la historia del partido Está claro que a Millonarios se le están atragantando este tipo de equipos Le está costando muchísimo no solamente bloque bajo sino bloque medio y bloque alto porque esta manera de jugar de Millonarios de la actual temporada no es muy confiable no es muy segura aunque haya conseguido el título Si necesita de espacio claro que lo necesita para ser lo suficientemente fértil y efectivo Igual es el favorito porque tiene el perfume el pedigrí tiene la historia tiene lo que tiene un campeón porque recuerden que Millonarios es el campeón Es el campeón de la copa y hoy buscará llegar a su segunda final consecutiva pero antes les quiero contar lo siguiente Andina se compromete con la hinchada embajadora acepta los votos comprometiéndote en cervezaandina.com prohíbase el expendio de bebidas embragantes a menores de edad el exceso de alcohol es perjudicial para la salud Sí la segunda final consecutiva en copa pero la tercera la tercera de corrido teniendo en cuenta todos los eventos Sí señor ahí está ese es el digamos que la era que está manejando Gamero al frente en este proyecto con un arquero que ha sido emblema como Álvaro Montero que hoy atajará su partido número 110 con Millonarios en todas las competencias Montero que tal vez es el que menos rota cuando ponen un equipo B para que ataque Juanito Moreno tiene que estar o Álvaro lesionado o en selección es la única manera de resto prácticamente no rota ahí está en calentamiento este hombre de dos metros el gigante del arco que tiene hoy Millonarios Álvaro Montero Guajiro ahí está señoras y señores uno de los grandes protagonistas que vamos a tener en los Antonio esta copa en semifinales entre Millonarios y Cúcuta nos remonta a un partido que se jugó en 1952 por copa porque en esa época había una copa llamada Copa Colombia hace 71 años el partido lo ganó Millonarios uno por dos el gol de Cúcuta lo hizo Ramón Villaverde y los dos goles de Millonarios los hizo un señor que se llamaba Alfredo Distepa doblete para que se den cuenta la trayectoria y la historia que tiene esta copa entre estos dos el super balón de oro el super balón de oro si es el único que se ha entregado hasta ahora está ahí en el museo del Madrid está al lado de todos esos trofeos y esos balones de oro ahí está el de Don Alfredo y Estefano usted dijo Guajiro y tengo que decir que estoy muy contento como seguramente todo el país porque Lucho volvió a jugar porque marcó gol lo hizo con el hombro pero vale 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 y obviamente pidió la liberación de su padre bueno a ver ya es hora pues que hay que hacer o que que injusticia que injusticia y no solamente que injusticia que ilegalidad y nada pero a ver si de una vez lo tenemos en casa y que Lucho se dedique a lo que tiene que hacer que hoy demostró interesa resiliencia fue y compitió y anotó el gol del empate le salvó un punto a Liverpool que perdía contra el Luton Town bueno Don Juan José Peláez pero que gusto también me da saludarlo le mando un fuerte fuerte abrazo señor que tal Tito como le va buena tarde a Carlos Antonio a Naida Ricardo una parte de abajo a todos los televidentes pero la afición de Cúcuta siempre ha sido así históricamente esta es una afición muy numerosa muy animosa en un estadio bastante grande solamente esperemos que sea un partido agradable agradable para mí en el aspecto estratégico seguramente como decía su entrenador el Cúcuta va a tener que salir y en ese salir tiene que cuidarse mucho la espalda de un equipo que sabe contra golpear como millonarios se juega mucho y aquí cualquier error se puede pagar caro me parece que la falta de Ríos en Cúcuta la tienen que sobrellevar de la mejor forma posible entre todos porque es un jugador muy influyente o por lo menos eso visualizó en el partido de Bogotá lo dice el profesor Juan José Peláez ese es el enganche ese jugador que manejó muy bien la pelota que nos antó en el primer partido jugador de esos argentinos típicos talentosos de baja estatura pero de un pie enorme si es que viene de la escuela Rosarina yo no sé si realmente él ha nacido allá pero hizo parte de la cantera de Ñulsol Bois él jugó ahí en Ñulsol y esa escuela tiene como característica fundamental el muy buen trato de la pelota la sensibilidad en la administración aparte el Cúcuta no es un equipo muy gollante en cuanto a novedad se refiere eso es comprensible entendible teniendo en cuenta que que en la B las erogaciones no son muy altas aunque si vale la pena subrayar que el Cúcuta recibe lo mismo en materia de derechos de televisión que nacional que millonarios y que los demás lo que pasa es que en la B hacen presupuesto de la B así reciban mucha plata más digamos que eso es lo que hace que algunos con razón digan que hay algunos equipos interesados en no ascender en mantenerse porque como reciben la misma plata de la América de millonarios de nacional del deportivo Cali y gasta muchísimo menos pues que buen negocio con la misma plata estos grandes tienen que invertir y gastar porque ambas cosas suceden el Cúcuta como estos equipos que son de la A y están en la B se guardan un pedacito y eso es lo que a veces hace que esta nómina sean insuficientes y en algunos casos escasamente competitivas no estoy hablando concretamente del Cúcuta sino que el recurso es el mismo y sin embargo las herramientas son de menor cuantía y en menor cantidad este año ha mostrado muchas ganas de volver de hecho está peleando y por eso explicaba Carlos Antonio que si regresa a la primera división podrá si sale campeón de esta copa cobrar el premio completo todo lo que significa ser campeón pero además participar a nivel internacional bueno Carlos Antonio hoy tocará no tendremos muy buen ritmo ahí en la parte baja en el borde del campo porque estarán Durán Durán claro que sí Naida y Ricardo José arranco con Ricardo José que nos tendrá todas las noticias del conjunto local Hola Tito cordial saludo para ti para Carlos Antonio Juan José Peláez Naida Durán y todos los televidentes de Wynn Sports que hasta ahora se conectan muy juiciosos a este previo entre el Cúcuta Deportivo duelo donde va a enfrontar a millonarios hace más de siete décadas este escenario el Estadio General Santander no albergaba esta clase de compromiso una semifinal de la Copa Bet Play Di Mayor por eso la fiesta por eso el ambiente que se está viviendo a esta hora en la capital de Norte de Santander donde aproximadamente treinta mil personas acompañan este compromiso el Cúcuta Deportivo tiene una nómina corta está haciéndole cara a dos frentes al torneo Bet Play Di Mayor y a esta copa y a raíz de esas situaciones de esas circunstancias el conjunto rojo y negro hoy tendrá varias bajas unas por precaución el caso de César Inestrosa que no fue convocado a este partido por una sobrecarga muscular y los suspendidos las otras causas en la situación de Lucas Ríos por la suspensión a raíz de acumular cinco amarillas y Jeffrey Zapata quien fue expulsado en el compromiso de ida en Bogotá en su defecto se van a presentar cuatro novedades en el once inicial del equipo que dirige Federico Barrio Nuevo dos en la zona medular y dos en la zona de los aleros de los extremos los dos jugadores que van a estar como novedad en la mitad de la cancha son Jonathan Tapias y Juan Pablo Díaz y en el frente de ataque en los extremos José Estupiñán y Juan David Moreno esas son las novedades del conjunto local a continuación le doy la bienvenida a Naida Durán quien tiene todas las noticias del vigente campeón de la Copa Bet Play Di Mayor Millonarios de la Copa Ricardo, Tito, Carlos, Profe saludo para todos ustedes por supuesto para todos los televidentes que nos acompañan en esta previa bueno las emociones que se vienen en el estadio General Santander no serán pocas claramente Millonarios viene con todo porque quiere otra final quiere además repetir título y los dirigidos por Alberto Gamero lo tienen claro se van a presentar modificaciones conocemos de la baja sensible de Macalister Silva que se lesionó durante el partido frente a Cúcuta el primer partido entonces no estará el capitán y se presentan tres novedades la primera de ellas es Daniel Ruiz se pensaba que no podría llegar el jugador de hecho no estaba en la nómina de convocados porque estaba representando a Colombia pero llegó llegó cerca de once y media cerca de la medianoche así que será también hoy de la partida será una de las novedades la otra novedad será Daniel Giraldo que estará de la partida y Sander Navarro esas son las tres novedades que tendrá Millonarios hoy para enfrentar al Cúcuta Deportivo recordemos que Navarro viene de recuperarse y Vega tuvo que ser un poco improvisado en ese lateral entonces ya vuelve a su posición natural y claramente pues Navarro llega con toda a cumplir nuevamente su papel estas entonces serían las tres novedades de Millonarios hoy acá en el Estadio General Santander compañeros muchísimas gracias Naida pero antes les quiero contar que Andina se compromete a alentar incluso después de los 90 comprometete tú también en cervezaandina.com Andina a refrescar esta afición prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores del exceso de alcohol es perjudicial para la salud ahí está un fuerte mono jugando con las cervezas pero ganó el regaño del propio el mono Ginaz que hoy va a ser pareja central obviamente con Vargas es la titular el regreso como nos lo decía en Aida de Sander Navarro por la banda derecha y Bertel que creo que es la defensa típode ese es el 4 de gala por decirlo de alguna manera en el medio es en donde no está Pereira no está Vázquez van a estar Giraldo y Vega Vega recuerden que antes de la elección apuntaba incluso a selección nacional era candidato ha regresado estuvo en un partido en Estados Unidos sí, estuvo en un partido fue creo que el partido de comienzo de año que fue cuando se llamó la famosa selección fantasma que seleccionó Quintero después vino vino un periodo de de regreso esos regresos después de lesiones son muy delicados porque puede ser que clínicamente y orgánicamente estén bien estén recuperados pero la cabeza a veces no funciona de manera correcta y va marcando barreras tabúes va dejando o tabús no sé cómo se dirá debe ser tabúes en todo caso van marcando barreras obstáculos mentales que impiden que pueda darse un desarrollo normal es decir la cabeza todavía no está sana después de esas lesiones tan largas hay temores hay miedos y eso va generando ciertas dificultades que se atraviesan para el normal desarrollo del jugador de la vuelta a la puesta a punto hoy va a ir seguramente Daniel a jugar en una función en la que termina termina hacia arranque jugando como extremo porque muchas veces se ha dicho esto no es de posición sino de función hay que arrancar desde algún lugar del campo para cumplir una función determinada y Ruiz arrancando desde el costado izquierdo termina casi siempre en sector medio hoy va a comenzar en sector medio y me imagino que desde ahí va a cumplir con todo tipo de misiones para para ejercer de Macalister Silva porque la baja de Macalister es fundamental por liderazgo por experiencia por capacidad ese es un caso que todavía no le he encontrado ninguna respuesta no entiendo por qué nunca llamaron a Macalister a una elección esa es una cosa que yo no a mí no me cabe no me cabe aunque fuera por respeto tendrían que llamarlo algún día y decirle venga acompáñenos aunque sean un par de partidos un reconocimiento a su carrera a su trayectoria profesional es un jugador muy importante para Millonarios es el que maneja casi todo lo que se llama tiempos en este equipo y hoy va a estar cumpliendo esa función Ruiz seguramente porque Millonarios trae extremos para este partido sí señor que seguramente serán Beckham y Guerra ya vamos a hacer una brevísima pausa ya estará con nosotros también el profe Juan José Pelaez hablando de este tema de los jugadores de Millonarios la postura del Cúcuta Deportivo por ahora por favor voten entren al código QR que aparece en pantalla por ahora 44% para Cúcuta que será el finalista 56 para Millonarios brevísima pausa ya venimos con Carlos Antonio con Ricardo José con Naida y con el profe Pelaez en segundos vivimos esta premia Cúcuta Deportivo Resescalante avictá Gracias. 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 Juan José Peláez, de alguna manera le llamó la atención el hecho de que llegara Dani Ruiz, se bajara del avión, llegara Cúcuta y se pusiera la 18 para jugar hoy de enganche de Millonarios. Sí, en parte sí, Tito, pero este es un jugador joven, este es un jugador que uno lo nota gomoso, desde que llegó a Millonarios recuperó la alegría y por ende tiene un aporte importante en el cuadro azul. Este Millonarios, por lo menos en teoría, en la antesala, uno ve un equipo que puede ser muy explosivo, que tiene jugadores jóvenes en la parte de arriba, por lo menos en las bandas y que de atrás tiene mucha ayuda. A ver quién lidera a este Millonarios ante la salida de McAllister, no está Larry Vásquez, quién va a liberar este equipo en la zona medulada, pero puede ser un equipo que encuentre los espacios que no encontró en Bogotá, los encuentre hoy y que tenga ese paso rápido de mitad de cancha hacia arriba, no solamente por la explosividad que tienen en sus jugadores de hoy, en las bandas sobre todo, sino porque seguramente a contragolpe este equipo va a encontrar un poco más de facilidades. Bueno, muy bien, nos vamos otra vez a Cúcuta a soportar estos 30 maravillosos grados de temperatura, el calor del fútbol. Don Ricardo José. Así es, Tito, más de 30 grados hasta ahora en la capital de Norte de Santander, en este encuentro de semifinal de vuelta entre el Cúcuta Deportivo y Millonarios. Les cuento que después del partido de ida que se disputó en el estadio El Campín, el Cúcuta Deportivo se desplazó inmediatamente acá, territorio fronterizo. El día viernes los trabajos estuvieron enfocados en el tema de recuperarse físicamente, de planificar el tema de las cargas, teniendo en cuenta lo que mencionábamos antes, y es el hecho de afrontar tanto torneo, campeonato de ascenso, como este certamen de copa. Y ayer, acá en este escenario, en el Estadio General Santander, realizó la última práctica, la cual estuvo enfocada en los trabajos tanto tácticos como estratégicos para afrontar hoy este encuentro ante Millonarios. Hace poco tuvimos la posibilidad de conversar con Wilder Mosquera, asistente técnico del Cúcuta Deportivo, el segundo al mando en la estructura del cuerpo técnico del conjunto motilón, y esto nos dijo de cara a este partido ante el equipo embajador. Wilder, hablemos de lo que representa para ustedes estar hoy en esta semifinal de la Copa del Play de Mayor. Muy importante, mira este marco impresionante, la verdad que para nosotros es una alegría inmensa. Ver la ciudad así, cómo se ha volcado toda la gente hoy al estadio, una ciudad que está ávida de estas cosas, y bueno, para nosotros es muy importante y una alegría enorme poder estar viviendo esta fiesta hoy. Wilder, tomando como referencia el partido de ida al de hoy, ¿qué aspectos se deben corregir y qué cosas negativas no se pueden repetir para firmar la remontada? Bueno, yo creo que fueron más las cosas positivas, como lo hablamos, dejamos la serie abierta, hoy en nuestra cancha, con nuestra gente, la idea es presionar, buscarlos, buscar el partido como siempre lo hemos hecho, entonces bueno, estamos contentos por ello, por los muchachos, y ya qué más que con este marco la situación para salir a buscarlo. Wilder, cuando el calendario se aprieta tantos partidos, ¿qué precauciones se toman para poder llegar a tope físicamente hoy? No, hemos venido, como lo decía anteriormente, partido a partido, de que los muchachos se vengan sintiendo bien, ahí vamos tomando como las decisiones de cómo se siente, de cómo está la recuperación, y en base a eso vamos mirando con todo el tema de los GPS, entonces hay una gran cantidad de gente aquí detrás de todo esto que hace posible poder mirar e ir analizando quiénes son los posibles que puedan estar en todo el terreno de juego. Wilder, muchas gracias y éxitos esta tarde. Con mucho gusto. Ahí teníamos la palabra de Wilder Mosquera, Federico Barrio Nuevo es el entrenador del Cúcuta Deportivo, pero por tema de homologación de título ya quedó sellado, que hasta el otro año tendrá que esperar para quedar ya con la licencia pro acá en territorio colombiano y poderse parar en la raya. Por eso el que dirige en los compromisos del Cúcuta Deportivo, el que está ahí parado en la zona técnica, es Wilder Mosquera, quien amablemente nos atendió hace unos instantes y lo escuchamos hace poco. Naida, voy con usted para hablar de lo que es el trabajo de millonarios y por supuesto saber qué dijo Alberto Gámero. Claro que sí, Ricardo, pues aunque el partido fue en Bogotá, el tiempo ha sido muy corto para el tema de recuperación, el equipo se ha centrado bastante en esto, tenemos que decir que solamente McAllister está en el departamento médico, porque ya regresa hoy Navarro, así que por ese lado se concentró bastante el equipo en tener muy bien a sus jugadores para poder armarse esas fichas que van a estar acá presentes hoy en el Estadio General Santander. Como no está el capitán, obviamente pues Juan Pablo Vargas va a ser el capitán el día de hoy para millonarios, estará entonces ahí reemplazando al capitán. La baja bastante sensible, también lo recalcaba Carlos Antonio y es muy cierto, sobre todo también por la parte anímica, por lo que significa McAllister en el camerino de millonarios. Pero todo está presto, millonarios está listo. Y algo que también dijo el profe durante la semana, lo hemos venido escuchando estos dos días después del partido, es que quieren que jueguen, quieren que acá haya un partido más abierto. Vamos a escuchar a Alberto Gamero, precisamente esa expectativa de cómo llegan millonarios al Estadio General Santander. Hablemos entonces de la expectativa de lo que busca obviamente Millonarios con una ventaja corta, pero que viene por todo este equipo, ¿cómo está? Bien, gracias, buenas tardes para todos. Venimos por una clasificación ante un equipo que también ha hecho mérito para estar acá y nosotros hacer nuestro trabajo. Hablemos un poco entonces de lo que ha sido estos días después del primer partido, qué se ha analizado sobre todo del Cúcuta Deportivo. Aquí no ha habido tiempo de recuperación, aquí ha habido tiempo de mirar, de mirar videos, de corregir de cosas, de tener más precisión a la hora de definición, pero estamos tranquilos. Eso es importante, profe. Hablemos un poco entonces de Millonarios, Daniel Ruiz alcanzó a llegar a la medianoche, pero hay unas bajas bastante importantes también para el plantel. Entonces, ¿cómo se están sorteando esos temas? No, bien, bien. Tenemos todo el equipo completo, lo único que no fue Silva. Va a estar ahí y ya el regreso de Sander. Es un equipo completo, repito, tenemos el equipo para venir a buscar una clasificación acá. Profe, obviamente, usted quiere otro final con Millonarios, usted quiere otro final con Millonarios, claramente. Sí, claro, todos queremos jugar finales y hoy es una bonita oportunidad para ir a buscarlo. Antes de irnos, el fuerte Millonarios, obviamente, para ir a buscar ese cupo, conocemos lo aguerrido del equipo, su protagonismo y que viene con la ventaja, pero digamos, ya en la parte sentimental, ¿cuál es el fuerte de su equipo como familia? No, no, y sabemos que tenemos un compromiso difícil ante un equipo que también ha hecho mérito para estar aquí, un equipo que ha dejado equipos importantes en el fútbol colombiano por fuera y hoy está aquí porque tiene hecho mérito. Entonces, nosotros, con el respeto que se merecen también ellos, traemos un equipo para venir a competir, para venir a buscar una clasificación y ojalá se nos dé. Gracias, profe, y éxito. A ustedes muy amables. Pronostica gratis cada jornada de la Liga Colombiana con polla a nuestra Liga y participa hasta por 130 millones en premios. Autoriza Coljuegos. El futbolito, el fútbol en el espacio reducido que hace el conjunto de Millonarios, también lo hace Cúcuta en otro de los sectores, ahí están los titulares, los suplentes están jugando un rondito, ¿no? El bobito, la mitadela, como le dicen en los diferentes lugares. Bueno, seguimos, vamos a repasar el camino cucuteño. Lo que hizo este Cúcuta Deportivo para poder llegar hasta semifinal y estar a dos goles, a dos goles, igual que a dos goles, y no recibe ninguno, estar en la gran final del torneo, el camino del Cúcuta. El Estadio General Santander será el epicentro de cómo seremos testigos de quién será el segundo finalista de la Copa Betplay 2023. Por los lados motilones, los del norte de Santander han hecho la travesía completa en esta edición de la Copa, iniciando su camino ante el Once Caldas en la primera ronda y ganando el partido de ida con un categórico triunfo de tres goles por uno. Y más allá de perder el partido de vuelta un gol por cero, ya el conjunto motilón daba inicio de lo que sería en esta Copa, un rival con grandes aspiraciones. En la segunda y tercera ronda, el equipo de norte de Santander nuevamente hacía frente a las expectativas generadas, venciendo al Deporte Esquindío y al Real Cartagena para lo que era la clasificación del Cúcuta Deportivo al cuadro final de la Copa. En octavos de final, una serie de monstruones recibió las tierras santanderianas. En un apasionante encuentro, el Cúcuta Deportivo venció a Junior con un marcador de cuatro goles a tres. Y en el partido de vuelta, un apasionante resultado de dos goles por uno. Que más allá de que llegó al último minuto, la tanda de penales le daba al equipo motilón el paso a los cuartos de final y la ilusión de seguir soñando con avanzar lo más lejos posible. El sorteo de los cuartos de final le deparó a Valcúcuta el enfrentamiento ante el Deportivo Independiente Medellín. Y a pesar de que el partido de ida fue para el conjunto poderoso, la vuelta en el estadio Atanasio Gerardó se dio como una anhelada noche para el Cúcuta Deportivo, dándole la vuelta al marcador y clasificando nuevamente por tiros desde el punto penal, donde el equipo fue efectivo en sus cinco coros. Bueno, revertirlo, claro, tenemos la ilusión, como les digo, hay que esperar ya entrar al partido, pero nuestra intención es esa, nosotros perdimos del local contra Medellín y fuimos y remontamos en el Atanasio. Entonces, bueno, ahí está la ilusión, tenemos ese deseo, vamos a competir. Para la gente, nada, que estén tranquilos, que el grupo y el equipo está consciente de lo que nos jugamos, partido tras partido, no solo en la Copa, sino también en el ascenso. Decirle que nos apoye sería incoherente porque toda la gente se da cuenta que cada fin de semana la llenan, yo creo que el domingo no va a ser la excepción, entonces siempre agradecido con la gente de Cúcuta, con toda la gente que nos apoya. Bueno, profe, se acerca el partido, ya son las 4.37, partido para las 5 en punto, lo voy a dar un datico. Promedio de edad del Cúcuta Deportivo, 25.4, promedio joven, 25.4. Promedio de millonarios, 25.9. Jóven, dos escuadras jóvenes. Dos equipos jóvenes. Decía Bilardo que la madurez del futbolista está entre los 25 y 27, que lo ideal para ir a jugar mundiales es 27 años. Decía él en esa época, ¿no? Cuando digo esa época me refiero a cuando dirigí en la élite, que esa era la edad. 25 años hay una buena mezcla, de millonarios la hay. A Cúcuta no lo he visto mucho, la verdad, lo vi en el partido pasado contra millonarios, pero no suelo seguirla a la vez, salgo remates de campeonato ya por estas calendas, pero no, 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 no puedo ahondar y lo que vaya encontrando será un descubrimiento para mí, como sucedió en el partido pasado, aunque una cosa es comportarse de local y otra cosa es comportarse de visitante, sobre todo este tipo de equipos. Los equipos ya grandes como millonarios, como Nacional, como América, tienen la obligación de comportarse de la misma manera en casa o fuera de casa. Los demás no, los demás tienen un comportamiento diferente y se suben a un avión y recorren 30 minutos por arriba, por el aire y juegan a otra cosa. Así sea en el mismo país, suele pasar. A veces por falta de nómina, falta de mentalidad o falta de recurso normal, ¿no? Sí, sí, es absolutamente normal. Es que si no existieran esos equipos, los grandes tampoco podrían hacer lo que hacen. Claro, claro. Bueno, muy bien, vamos a continuar esta toma espectacular allí del General Santander, una plaza absolutamente futbolera, deportiva, porque también viven el fútbol, el básquet, tantos deportes allí en nuestra frontera, nuestra bella frontera, en Cúcuta, qué linda es Cúcuta, la ciudad estrella entre la frontera. Bueno, muy bien, una cosa dice el corazón, otra la razón, mejor siempre creele a las estadísticas y apuesta en Rochbet. Es presentado por Rochbet, descarga ya la app y disfruta de la mejor experiencia en apuestas deportivas y casino en línea. Rochbet. Autoriza con juegos. Bien, datos que nos entregan en casa, Cúcuta Deportiva ha registrado dos victorias, dos empates y una derrota en la Copa 20-23. La derrota de los rojos y negros fue independiente en el gym por los cuartos de final en el partido de Ida, un golazo de Cano. De Cano, el gran delantero Pons, que se confunde uno, no estuvimos viendo eso a final. Ah, buenísima. Buenísima. De Pons, claro que sí. Fue presentado por Rochbet, descarga ya la app y disfruta de la mejor experiencia en apuestas y todos tus deportes favoritos. Rochbet. Autoriza con juegos. Bien, profe, vamos a repasar, mientras vemos a los hinchas del conjunto del Cúcuta Deportivo, el camino de millonarios, profe. Un equipo invicto en Copa, cuatro triunfos, un solo empate, un cero por cero, cuando ya tenía encaminada la serie con el Cúcaramanga, profe. El actual campeón inició su camino en la Copa Bet-Baddy Mayor desde los octavos de final. El sorteo le deparaba para su defensa del título a los Leopardos como su primer rival. Los embajadores iniciaron su travesía en los octavos de final, donde el primer escalón fue el equipo Leopardo. El cuadro albiazul superó esta llave tras un resultado global de tres goles por uno. Pasaba la página y los cuartos de final daban a los dirigidos por Alberto Gamero el enfrentamiento a una antigua pesadilla, Alianza Petrolera, quien en la última llave que habían compartido estos dos equipos se había llevado la victoria. Sin embargo, en esta ocasión, un millonario demostró su categoría y con un global de cuatro goles por uno superó la llave. Y el estadio Campín fue el epicentro de una nueva semifinal que tenía a millonarios como anfitrión. Y un emocionante encuentro de vida le dio la primera ventaja al embajador con un golazo de Leonardo Castro. Ahora el embajador viaja a tierras motilonas y ya sabe que el estadio General Santander va a ser una caldera que alberá al ritmo de la furia motilona. Y 90 minutos le rezan a la serie y Millonarios buscará seguir reforzando sus posibilidades de revalidar el título de Copa que consiguió en la pasada temporada. Nosotros no cambiamos, esperemos que ellos van a cambiar allá. Tendrán que salir un poco más y tendríamos que poner el partido de ida y vuelta. Mano a mano, yo creo que nosotros, como ya lo dijeron ahorita, una ventaja corta que no podemos ir nosotros pensando en que vamos a defender esa ventaja. Tenemos que ir a buscar el repartido, tenemos que ir a buscar los resultados. Yo creo que este equipo siempre se mentaliza eso. Ellos están pasando por un buen momento en su categoría y obviamente también están con esa parte importante del fútbol que es una buena motivación, el estar alegres, el estar pasando por un buen momento. Y me parece que tuvieron un par de opciones, pero el peso del partido, por supuesto, que lo llevamos nosotros. Viendo, profe Juan José Pelada en la campaña de Millonarios, invitas ahora como le contamos. Sí, ya Millonarios es un equipo consolidado, con una idea clara, que cambia sujetos dentro de la cancha, pero que básicamente maneja la misma idea. Obviamente con las variables que el fútbol te depara hoy, con jugadores que le ponen o le quitan a esa idea original. Pero lo que dice su entrenador es bien claro, es un equipo que donde va va a ir a jugar con una propuesta bien ofensiva. Y dentro de lo que dice el entrenador, el hermano de Aquivaldo, Wilder Mosquera, o el asistente del entrenador. Sí, hay que correr riesgos, hay que salir, pero ojo, hay que cuidarse, hay que cuidar la espalda. Ahora, Cúcuta tiene toda la gasolina, todo el tema anímico está a full porque tiene hinchada, uno nota en los jugadores, en el mismo entrenador, las ganas que tienen de jugar el partido. Pero hay que tener mucho autocontrol dentro de la cancha para manejar los conceptos tácticos, tanto ofensivos, defensivos. Que no me traicione la emoción para así no crear los espacios que Millonarios pueda aprovechar. Lo dice el profe Juan José Peláez. Bueno, qué maravilla, qué imágenes. Ahora veíamos a una señora que debía ser la abuelita y la nieta, hablando, las dos compartiendo la misma pasión, la pasión del Cúcuta Deportivo. Pero bueno, una cosa dice el corazón, otra la razón, mejor siempre créele a las estadísticas y apuesta en Rochebet. Es presentado por Rochebet. Descarga ya la app y disfruta de la mejor experiencia en apuestas deportivas y casino en línea. Rochebet. Autoriza con Juegos. En lo que va de la Copa 20-23 Millonarios se ha anotado un total de ocho goles y ha recibido tan solo dos. El goleador del equipo es Leo Castro con un total de cinco goles. Dos de estas anotaciones fueron de penal. Bueno, y es el goleador de la Copa, ¿no? En esta edición, los cinco de Leo Castro hacen que sea el goleador de la Copa. Sí. En esta edición. Al que no le va bien, al que no le va bien es a Uribe. No, nada, no le quieren traer. Nada. Fue presentado por Rochebet. Descarga ya la app y disfruta de la mejor experiencia en apuestas y todos tus deportes favoritos. Rochebet. Bueno, maravillosa tarde dominical en Cúcuta, marcada por esta copa y por este escenario maravilloso del general Santander. Por eso vamos otra vez allí a la parte baja, al borde de campo, para que Ricardo José y también Naida nos den los detalles de la nómina del onceno titular que van a poner cada una de esas escuadras para este partido vital. Así es, Tito. Bueno, a raíz de los cambios que mencionamos en la introducción de esta transmisión, de este previo, el once inicial del Cúcuta Deportivo iba a estar conformado de la siguiente manera. Ezequiel Mastrolía, su capitán en la portería, línea de cuatro en el sector defensivo, lateral derecho Santiago Guzmán, camisa 15, lateral izquierdo Mauricio Duarte, hombre de la tierra. Y los centrales Julián Anaya y John Bayron Suaza. En la mitad del campo, aparentemente conformando un tribote, ya lo veremos, Jonathan Tapias con el número 25, el número 30, el panameño Alexander Makelele González y el número 6, Juan Pablo Díaz. Adelante, como referente, el número 9 en ataque, Jaime Andrés Peralta y los extremos, el número 19, José Hernando Estupiñán y el número 11, Juan David Moreno, hombre que de hecho es formado en millonarios. Bueno, por la parte de millonarios, vamos a hablar entonces de lo que tendrá el equipo capitalino en esta tarde hoy acá en el General Santander. El profesor Alberto Gamero presentará un 4-2-1-3. Con Montero en la portería, los cuatro de fondo, Bertel, Vargas, como les decía que será hoy el capitán, Linaz y Navarro, quien regresa a su posición habitual. Ruiz, Vega y Giraldo, serán más adelante los volantes, pero ya sabemos que ese uno es precisamente para Ruiz, que llegó anoche a unirse al plantel. Y adelante, Beckham, Leo Castro y Guerra. Esta es la nómina entonces que presentará hoy el profe Gamero, buscando ese cupo a la final de la Copa. Bien, Carlos Antonio, escuchando la nómina, uno dice, ¿a qué le falta a millonarios? Uno obviamente piensa en Macalic de Sercataño, pero cada vez que uno piensa en ellos y ve los titulares, se da uno cuenta que ha podido formar a muy buenos suplentes. El conjunto de Gamero. Sí, lo que pasa es que uno sí piensa en los dos, pero no es bueno ponerlo a los dos. Ponerlos a los dos a Catania y a Macalic de supuso, en su momento, el perder un extremo. Y perder un extremo no solamente era variar la manera de jugar, es que gran parte de la razón por la que el equipo pasó de ser elaborador con finalización, a juego directo con finalización, es la carencia de un extremo por derecho. Entonces, cuando Catania se lesiona, se ve obligado el profe a volver a utilizar a aquellos que heredaban la posición de Gómez, porque la del sector izquierdo estaba lista con Haider, con el amuleto. Sí, con Haider Valencia. Con Haider, con Haider Valencia. Pero Haider se lesiona. Pero esa zona estaba cubierta. La que no estaba cubierta era la zona derecha. Y así existieran, porque existían opciones, con Beckham, con Paredes y demás, el técnico optaba por poner a Catania. Y eso hacía que cada vez que se tomara la pelota, se jugara más por dentro. Y cerraba entonces las defensas enemigas y por eso fracasaba el intento de que la elaboración tuviera finalización. En cambio, cuando se tenía extremos o se tienen extremos, es más factible que la elaboración se dé, porque hay más espacio. Porque las defensas se tienen que ensanchar para tapar el arribo de los extremos. Entonces se abren espacios en el cuadrado de seguridad, si se juega con 4-2. O sea, en los dos centrales y el doble pivote. Y ahí ya se puede, no solamente elaborar, sino finalizar la elaboración. Porque es que Millonario se elabora, pero no la finaliza. Millonario finaliza es cuando juega directo. A eso está claro. Entonces, la salida de Catania en algún caso alivió las posibilidades de encontrar la vieja fórmula de Millonarios. Lo que pasa es que, así como no es aconsejable que jueguen los dos desde ese punto de vista, tampoco es bueno que los dos estén lesionados a la vez. Porque hay que improvisar y poner hoy a Daniel, aunque yo creo que él puede cumplir con esa función. Daniel, hoy Daniel, Dani Boy, Ruiz, que va a estar con Millonarios. Pero antes les quiero contar, Andina se compromete con la hinchada embajadora. Acepta los votos comprometiéndote en cervezaandina.com. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Se viene esto, amigos, se viene. Pero antes Andina se compromete con la hinchada embajadora. Acepta los votos comprometiéndote en cervezaandina.com. Prohíbase el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Estamos esperando a los protagonistas. Ahí está Vega, el Monoginaz, la Alegría, el Brinco, el Salto, el Vamos Cúcuta. Ahí está el arquero Astrolía, que hasta ahora ha sido grandísima figura de este Cúcuta Deportivo. Qué gran número uno y capitán que tiene. Caminando allí por el borde. Qué bueno que la gente, ¿no? Muy bien, sin meterse con los protagonistas. Están apoyándolos nada más como debe ser. Está llegando Montero. Este estadio, ah, está maravilloso, ¿no? En 2006, 2007, donde vivieron definitivamente un romance hinchado a equipo y realidad. Ahí están, se vienen, señoras y señores, los protagonistas. Que tengamos un espectáculo tremendo. Con dos equipos que están perfectamente capacitados para disputar la gran final de la Copa. La Copa Bet Play de Mayor. Todos los mensajes de ustedes a numeral la Copa X-Win. ¿Qué pasa, Astrolía? El último secreto. La ilusión. Guzmán Duarte. Anaya. Por aquí nadie pasa, Anaya, dice. Toda la juventud del equipo de Cúcuta atrás. Vemos a Montero, a Guerra. Es el momento en que el hincha aprovecha para decirle cualquier cosita de apoyo. O por el contrario, ¿no? Cualquier saludo. Cualquier saludo. Saludoso. Bueno, muy bien, ahora sí. Los grandes protagonistas. Cúcuta Deportivo. Y millonarios. Cada uno llegando a ese punto de concentración. Algunos abriendo sus brazos. Mirando hacia adentro. Otro mirando. El gran espectáculo que brindan hoy los hinchas del Cúcuta Deportivo. Toda esta gente que tiene la gran ilusión de tomar la foto del finalista. Estamos buscando finalistas. Se acomoda Vargas. Que hoy será capitán. Al lado de él está el goleador Leo Castro. Del otro lado el Cúcuta Deportivo. Y todos sus sueños. Cuando empezaron derrotando equipos de la Primera División como el Once Caldas. Después pasaron con Junior de Barranquilla. Se dieron el lujo de dar la vuelta al Medellín. Y finalmente están frente a frente contra Millonarios cayendo en la serie por la mínima diferencia. Así es la realidad, amigos. Se viene momento de escuchar el protocolo de tomar esa foto y de guardar esto en la gran memoria. Gracias. 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 El conjunto local, el Cúcuta Deportivo. Tendrá a Mastroli en la puerta. A Guzmán, a Naya, Suaza y Duarte en el cuarteto defensivo. En el eje, irá González, Díaz. Vamos a ver cómo se acomoden allí. Moreno un poquito más adelante. Tendrá también la posibilidad de Tapias. Y en punta, Peralta. Además, Stupiñán seguramente atacará uno de los extremos. Ese es el Cúcuta Deportivo que tiene en el banco técnico a Wilter Mosquera, ¿no? Ese es el que aparece hoy como entrenador principal de este Cúcuta Deportivo, Carlos Antonio. Sí, y ha utilizado otros dibujos también. Ha jugado 4-4, ha jugado 4-1-2. Tiene variables en cuanto a formación, por lo que él ha estado observando a través de la data. El Cúcuta tiene una nómina corta, pero con jugadores que cumplen desde el punto de vista oficio. Es decir, son jugadores utilitarios. Bueno, hoy tendremos a Carlos Andrés Betancur como árbitro central. Blanco, azul, blanco o azul. Azul. Así es el terreno, así es y sacas. No, a este lado. Sacará millonarios. Listo. Muy bien, primer partido que pita en Copa, Carlos Andrés Betancur. En Cúcuta, nunca lo había pitado Cúcuta a millonarios, ya pitó a millonarios una vez. El 12 de octubre de 2018, 1-0 con 1-1 contra 11 Caldas. Y es el partido número 25 por Copa, Carlos Betancur, que hoy será el central, Roberto Padilla del Atlántico número 1. El número 2 será Julio Sierra. El cuarto árbitro, José Ortiz. Y también tenemos gente en el bar. Esperemos que estén apoyando muy bien, Neberman Jarrez y Elgin Echevarría. Bueno, tendremos juzgamiento de video. Muy bien. Bueno. También Carlos Andrés le presento a millonarios que tendrá Álvaro Montero. Álvaro Montero, el número 31, Sander Navarro que regresa. Ginás, Vargas y Bertel en el cuarteto defensivo. Más adelante estarán Vega y Giraldo, uno de los extremos. Guerra, Ruiz como enganche detrás del 23, Leo Castro. Y el otro extremo desde la banda izquierda, pero el gran definidor, Bekan David Castro. Sí, es la alternativa, Bekan David Castro, es la alternativa para el otro Castro. Porque cuando Leonardo no está, la entrada de Uribe no garantiza nada. Por lo menos hasta ahora. Uno con los goleadores se puede equivocar facilito. Por ahí entra y hace un gol o hace dos y clasifica al equipo, pero hasta ahora no ha podido. Entonces la alternativa de un Castro es el otro Castro. El otro Castro que también sabe hacer goles, amigos. Estamos despidiendo a Winsports. Les mandamos un fuerte, fuerte abrazo. Les queda el código QR si se quieren pasar por acá. Y todavía no tienen el canal más. Pues obviamente pueden adquirirlo allí. Y ya nos metemos en este partidazo. Saludando allí la gente de Millonarios a los Hombres del Cúcuta. Este es el torneo que llena de pasión a mi país. Apuéstale a tu equipo en la Liga Bedplay. Bedplay, patrocinador oficial. Autoriza con Juegos. Va a tocar la pelota a Millonarios. Espera Atlético Nacional. Ya finalista listo para la Copa Bedplay. Va a tocar el equipo al Biazul en Cúcuta. Y en el relato de Winsport más, Tito Puchetti. Carlos Antonio, muchísimas gracias. Cúcuta Deportivo por el golpe. Dar el golpe de autoridad contra Millonarios. Contra el campeón que busca su segunda final en Copa. La tercera consecutiva en torneos locales. Torneos Tí Mayor. Castro está listo. Nosotros acá también. Don Carlos Andrés Betancur. Todos listos. Carlos Antonio, el profe Peláez. Claro que sí. Ricardo José y Naida también están listos. Sí, no me cree. ¿Por qué no me cree, señor? Claro. Ahora sí, ahora sí me creyó. Amigos, va a poner a funcionar. ¿Qué ansiedad que tengo? Crómetro en cero. El árbitro autoriza. Se mueve la pelota. Y claro que sí. Cúcuta. Millonarios. Todo porque hay. Rumor de buen fútbol. Pelota arriba vino por allí a chocar Castro. La pelota que queda suelta para que intente también la presión. Giraldo intentó salir. Logra cortar en la primera. En la segunda estuvo bien atento Duarte. Metió el cabezazo. Cae en la mitad. La tiene Vega. Salió rápidamente. Movió todas sus unidades millonarios a territorio adversario. Retrocede atrás para un marcador central donde aparece Ginas. Y Ginas juega con su arquero Álvaro Montero. Montero la tiene ante la receta del público. Total. Otra vez para Ginas. Metido al público. Se hubiera podido llenar absolutamente. Se hubiera podido disponer de la parte alta, ¿no? Esa es zona de oriental. Va saliendo J.P. Vargas. Amaga el tico. Le viene por allí la presión. La primera presión que empieza a ejercer el conjunto del Cúcuta Deportivo. Tratan de salir. Ahora sube rápidamente Moreno. Tratar de buscar también control. La metió una mentira con el cuerpo. Estuvo a punto de perder la pelota. Porque Moreno es intenso. Con gana le toma la camiseta. Estuvo a punto de perder. Metió allí. Fuerte desde atrás. Venía la recuperación. Otra vez González que la metía. El balón para Moreno. Moreno que intenta al centro. El árbitro ya había declarado una falta. Había pitado una falta previa. Sí, pero es una presión con ayuda. No es una acción solitaria de un jugador o un grupo de jugadores. Más bien adelanta el bloque. De entradita. Apenas tenemos un minuto. Adelanta el bloque. El Cúcuta Deportivo quiere llegar lo más rápido posible a la pelota. Y ahoga que Millonarios intente salir jugando desde el fondo como suele hacerlo. Aquí se cometió la infracción, pero se le anota la presencia mayoritaria de jugadores ofensivos en el tercio que defiende Millonarios. Anaya la sacó de cabeza. Cayó para González. Abre rápidamente para Duarte. Empieza el trabajo de Duarte. Se va juntando sobre el extremo rápidamente. Regresaba la pelota. Estupiñán fue a buscar. Trazan la diagonal. El balón muy ancho. Profe Peláez. Bien, bien paradito Cúcuta Deportivo. Agresivo. Anímicamente está muy fuerte el equipo de Cúcuta. Ordenado con un bloque medio, medio bajo. Pero previendo quizás algo que pueda hacer Millonarios de contragolpes. Pero muy agresivo sobre todo por las partes. De mano va a sacar Sander. Sander Navarro. La cara de Pelaito de Sander. Pelaito. Juventud de Millonarios. Pelota arriba viene. Duarte metió el cabezazo. Buscaba por el costado. Estupiñán vino el cabezazo defensivo de Giraldo. Vuelve Duarte. Toma la pelota. Va a reponer. Estamos en tres minutos. Arranca la fiesta. Estupiñán que logró girar. Tiró el centro. Buscaba la llegada de Moreno. Se levanta a verte. La termina sacando. Sitio donde estaba allí. Beckham Castro que viene a disputar. La bajaban. Cayó para Beckham que intenta escapar. Cerraba bien el camino a Guzmán. Pero pasó de largo Beckham. La tira larga. Dede quiere dividir a González. La tiró en largo. Vino González. Cortó juego. Pelota al costado. Habrá reposición de manos para Millonarios. Claro. Hay un bloque de contención que impida la salida con asociación de parte de Millonarios. Pero también hay jugadores organizados para mantener un dibujo. Está claro el 4-2. 4-2-3-1 para el Cúcuta Deportivo. Que ahí está expresado en el parado que en este momento tiene ante la reposición del equipo al Vía Azul. Es la primera vez que Millonarios juega en el campo del Cúcuta. Ahí está Wilder Mosquera-Romaña. El entrenador de 38 años. El balón que es asistente pero juega como entrenador hoy. Al centro. No. Centro chute. Le pegó de pierna derecha buscando allí el palo más largo. La pelota que pasa por encima. El primer disparo que no fue a puerta del conjunto de Millonarios. Lo hace el goleador Castro. Que llega hoy a su partido. 46 con Millonarios. Lleva 18 goles. 5 de ellos en la edición de esta copa. Por eso es el goleador. La hizo muy bien ante Guzmán. Sacó el remate pero la mandó por arriba. Sí, parecía. Él levanta la cabeza a ver si tiene posibilidad de acompañamiento. Y al final decide tirar a puerta. Es una decisión. No es que ha tirado un centro y le ha salido a puerta. Él decidió tirar a puerta. Y no llevaba mala dirección. Y estaba apuntando al segundo palo y el balón se elevó. La pelota la tiene ahora el Cúcuta. ¿Cómo mete el Cúcuta? Está jugando con el alma la pelota de Tapia. Tapia atrás servido para Díaz. Díaz que intenta hacer conexión y lo hace muy bien con Moreno. Moreno le quedó larga. La pelota la va recuperando. Pero también allí se hizo una mala pasada el balón. No hizo un buen uso de esférico. La quiso meter en profundidad Moreno para Duarte. Pica la pelota y se va por la última línea. Profe Peláez. Sí, con mucha tranquilidad Millonarios. Ya se mueve Casto por el costado. Ya abre banda. Aquí no le pega bien. Era un buen... Si hubiese sido un buen pase podría haber sido una posibilidad. Pero Millonarios tranquilos por lo menos en la parte estratégica. Con una postura que se le conoce y apareciendo ya a los jugadores importantes. No ha votado. Bueno, entren. Código QR. Saquen el celular. Apunten. ¿Considera que Cúcuta tiene muy poco porcentaje y usted se hincha del Cúcuta? Pues vote. ¿Y considera que Millonarios tiene bajo porcentaje? Pues vote si usted se hincha de Millonarios o si cree que va a ganar el conjunto azul. Ahí están las posibilidades. Viene Vargas. Limpia el camino. Se quitó de encima. La primera marca. Que era Díaz. Hombre golpeado. Ocho de Millonarios. Giraldo, ¿no? Don Ricardo José. Sí, señor. Daniel Giraldo. Perdón. Tienes toda la razón. Mi Naida. Tienes toda la razón. Bueno. Vamos a estar con Millonarios. Permanentemente. Sí. Mire, ya que usted hablaba en el previo del tema de los promedios de edad de ambos equipos. Es cierto que en ambas instituciones le apuestan al tema de sus canteras. De hecho, hace un año, para esta época, en la semifinal de la Supercopa Juvenil Sub-20, se estaban enfrentando el Cúcuta Deportivo y Millonarios con saldo a favor para el conjunto rojinegro. Anaya la saca atento. Estaba allí para cortar juego. Pelota que toma elevación después de que Giraldo intentaba meter el balón en profundidad. Tiene que cerrar Sander ante el pique de uno de los extremos del Cúcuta Deportivo que ha salido bastante con varios hombres. Vemos ahí dos, tres, cinco, seis hombres en territorio de Millonarios. El balón tocado para que aparezca Dani. Dani Ruiz tocando atrás. Viene desde Santiago Dani de la selección de los Panamericanos. El balón de Ginás. Toma la pelota Ginás. Cerca estaba Vega, pero prefiere jugar con Vargas. Vargas que va asumiendo el control. La responsabilidad de llevar la pelota. Se le abría por un costado Giraldo. Prefiere ir con Vega. Cerca está para marcar Peralta. El otro que sube bastante es Díaz. Espera un poco más atrás González haciendo una línea allí. Que va a buscar rápidamente las posibilidades del ataque de guerra. Lo obligan a retroceder con Ginás. A Ginás le dan la orden de dar la vuelta con la pelota. ¿Quién? A utilizar a Vargas. Y otra vez para Ginás. Vamos a ver. Quiere atraer gente. Y se le viene allí uno de los hombres. Quiere a Tapias. Y tocó para Dani. Dani con la cabeza para Vega. Vega que quiso buscar la posibilidad de un delantero. Pero llegó primero por allí Duarte. Duarte toca atrás con Anaya. El control de Anaya cayendo sobre de Millonarios. El árbitro dice que hay que jugar desde el fondo. Viene para ese Ginás. Pero la regala para González. Y González que ya la controla y quiere buscar. Sigue González. El panameño le alcanza a tocar desde atrás. Bueno, la suma de partes del Cúcuta es buena sin la pelota. Firme su 4-2. Llega incluso a retroceder. Podrías como Moreno. Para hacer en un momento determinado 4-3. Y hasta 4-4. Eso está perfecto. Y la presión en la salida. Bueno, correcto. Pero recuerden que el asunto no es solamente neutralizar a Millonarios. Tiene que empatar la serie. Y para empatarla tiene que mostrar algo en fase ofensiva. Hasta ahora, sobre 7 minutos, se ve con buenas maneras defensivas el Cúcuta. Lo que intenta, lo ejecuta bien. Millonarios le ha empezado a tomar el pulso al partido. Pero todavía no se muestra lo que más necesita el local, que es fortaleza ofensiva. Pelota quieta siempre importante Millonarios. Pues este es el anterior, porque acá no daba hasta falta. El árbitro quiso dejar jugar, pero como no sacó provecho, retrotrae la acción. Por eso hay tiro libre. ¿Qué pasa a Ruiz? Le dan la orden. Va al zurdazo, pelota al corazón del área. Ginaz que quería le alcanzar a la peinada. Y tiro de esquina. La sacó. Yo vi claramente tiro de esquina. Cabezazo de Suaza. Pero el árbitro está mejor ubicado. Le damos la derecha. Y es el que manda y el que decide. Anaya, que ha hecho una gran copa que le faltó. Este buen marcador central. Sí, era tiro de esquina. Claro. Era tiro de esquina. Bueno, saliendo por abajo. La pelota la tiene Suaza. Mete el zurdazo. Buscando arriba la mida de Ginaz. Metió el testazo en la segunda acción. Estaba atento allí para bajar la tapia. Sin embargo, la perdió con Dani. Dani la entrega otra vez. Pero Guerra aprovechó. Y va Guerra. Y se mueve Castro. Y quiere ganar el fondo. Y le ganó a su marca. Guasi tiró el centro. Y la pelota que iba para Castro. Primero estaba bien. Anaya para sacar con la cabeza. Va cayendo allí para que reviente el balón. La vuelve a recuperar Millonario. Las tiene Vega, Millonario. Como lo decía Carlos Antonio. Juega bien o mal. Pero intenta jugar siempre igual en todas partes. Sí. Intenta con líneas adelantadas salir a buscar partidos. Bueno, malo. En fin. Lo que quiera. Como le salga. Elaborado, directo. Gana, empata o pierde. La idea es la misma. Se mete en campo contrario. Suma ocho, nueve jugadores como mínimo. De la mitad del campo hacia adelante. Y busca los partidos. Y Díaz que encontró a Duarte. Y Duarte que intenta por abajo. Y la metieron allí para que intente también. Estupiñán. Estupiñán se va sobre el costado. Le sacan la pelota. Pero se juntó otra vez con Duarte. Duarte que tiene la marca de Sander. Parecía falta. La vista dice que no pasó absolutamente nada. Prope Peláez. Sí, Millonario es un equipo tranquilo. Que ya está enseñado a muchas de estos ambientes. Y de este tipo de equipos. A pesar de que es un equipo joven. Cúcuta. La agresividad es importante. Sin la pelota. Con la pelota. A meterle un poquito de pausa. A elaborar mejor. La falta de Ríos se siente. Dentro del equipo rojinejo. Ríos que era el hombre que le daba. La brújula. Al equipo para dónde ir. Siempre marcando la salida. Del Cúcuta Deportivo. Ya llegamos a 10 minutos. Balón desde atrás para González. González que va compartiendo. Anaya que corretea esa pelota. Le llega también la marca de Dani Ruiz. Por lo menos hace sombra. Juegan largo. Buena pelota para Moreno. Contra el oro iba a buscar. Dos hombres en marca. Sacaron a un central de la zona. La pelota para Sander. Metió el cabezazo porque de atrás apoyaba a Stupiñani. Mandó la pelota al tiro de esquina. Sobre 10 minutos comparten la posesión de pelota. Todavía no hay tiros a puerta. El balón ha transado en la mitad del campo. Posesión de un lado y del otro. No hay mucha precisión en el Cúcuta. Pierde muy rápido el balón. Ha sido mucho más eficiente en la multiplicación de pases y en la interacción del equipo al día sur. Así habla el general Santander. Así grita también Montero. Va el cobro. Peralta lo marca Ginás. Anaya no se quiere dejar marcar. Vargas se nota que lo tiene referenciado. Va al centro. Pelota arriba. El gigante Montero soberano en el área chica. Y va a sacar. Quiere sacar rápido. Pierna derecha. Vino desde atrás. Pazosa que lo quería interrumpir. Meten en largo tratando de buscar a Ye. Así llegó. ¿Se acuerdan ustedes? Saque largo del arquero. Las acciones importantes de Millonarios en muchas ocasiones. En muchas ocasiones. Recuerdo cuando alguien pivoteaba y la pelota le caía a Cortés. Y se definían partidos. A través de ese juego largo. Montero lee muy bien. Y lee muy bien el hecho de que siempre que hacen un tiro de esquina todo el mundo está ahí atacándolo. Va Bertel. Pelota para Dani. Dani en el área. Beckham. Beckham. Sigue Beckham. Se sale del área. Va buscando su mejor perfil. Intenta al centro. La quiso filtrar. Pero no estaba atento. Bertel la termina sacando. Gracias a todos ustedes por escribir. Por ejemplo a Francisco. Que nos escribe a nuestra red social. X Anayo. ¿Qué pasa con Anayo? Contra el Medellín fue la figura, ¿no? Ese muchacho. Buen jugador, ¿no? La quiero también. Pelota para Bertel. Viene Bertel. Intenta. Sacó. El centro pegaba Moreno. La pelota se va sobre la última línea. El árbitro dice que ahí saque de puerta. Le alcanzó a tocar. El jugador de Millonarios, Bertel, primer plano para el extremo por derecha del Cúcuta. Que acompañó. Acompañó la salida de Bertel. No, no, no. Es que no hay problema. Puede que Millonarios le supere, porque es un equipo hecho, armado, formado, en fin, puede que le supere en muchas instancias y que le gane duelos y que se le asocie mejor y tal. El Cúcuta está haciendo un buen partido defensivamente, pero necesita atacar. Va Ruiz, que tiró el centro. Atento estaba allí Peralta para meter el cabezazo y buscar la posibilidad del contragolpe. Primero para cerrar, estaba muy bien Sander. El balón al costado tendrá que reponer de manos cuando le intentaba Estupiñán. El hombre que ataca a uno de los... Este señor se ganó bien. El primer plano de nuestra transmisión. La pelota la tiene Moreno. Moreno y Estupiñán que combinan por la banda derecha del Cúcuta en su sentido de ataque. Vuelvan a juntarse desde atrás. Bien o bien. Recuperó la pelota. Steven Vega activa la pelota para Dani Ruiz. Va a meter el surbrazo. Aplicó el freno. Se quitó de encima la marca. Después mete una mentira con su cuerpo y retrocede para Bertel. Y Bertel que filtra. ¿Quién llega allí? El jugador, Leo Castro. Lo hizo rebotar y casi hace un paso allí para Peralta. Se levantó bien Vargas. La va despachando otra vez por allí Sander Navarro. El balón queda ahora para Moreno y pasó el lateral. Guzmán prefirió por dentro. Bien por Vargas a favor de Millonarios que la sacó. Pero bien por el Cúcuta porque vuelve a tomar la pelota Moreno. Y la tocó por dentro. Y la tiene Moreno. Y va a buscar. Tiró el centro. Y el área pasó. Atención. Peralta sacó el remate. Le quedó allí entre las piernas. Allí Nasi recuperó para el jugador Sander. Que con categoría se quita de encima la primera marca. Y va a buscar conexión. Tiene guerra por allí. La dejó muy corta. Recupera a Duarte. El partido tiene una linda intensidad. Arranca el Cúcuta Deportivo. Parecía falta. El árbitro no la da. La comparte con Leo Castro. Se la entrega a Guerra. Guerra trae la marca de Duarte. Va a buscarse quitado encima. La falta parecida. El árbitro la sanciona. Tres faltas consecutivas. Y va a tener que advertir de una vez el árbitro Betancur. Para que no se le vaya a perratear el partido. Tres faltas consecutivas. Cada vez que Millonarios tocó la pelota. Hubo una falta. Protestaron una inicial. A favor del Cúcuta Deportivo. Dio continuidad al juego. Porque no estimó que lo fuera. Y a partir de ahí. Tres veces tocó la pelota. Un jugador de Millonarios. Y tres veces le cometeron una infracción. Profe. Sí. Con mucha vehemencia. A veces en los duelos se le va la mano al Cúcuta Deportivo. No creo que cambie la figura. La postura táctica. El equipo rojinegro. Como lo hizo en Bogotá. Lo está haciendo acá. Entiende que Millonarios es un equipo fuerte con la pelota. Cuando hay tarjeta amarilla. Pero antes de estas tres faltas. Como menciona Carlos. Cúcuta tuvo la mejor asociación de este primer tiempo por el lado derecho. Rápidamente Ricardo José. La primera del partido. La primera para el Cúcuta Deportivo. Para el 27. Para el cucuteño Mauricio Duarte. Pero enojado Duarte. El hombre de la tierra. 181 partidos con el Cúcuta Deportivo. 12 goles ha marcado. Ya tiene tarjeta amarilla. Otra vez Ruiz. Ahí la va a poner al punto penal. Así la puso. En la acción anterior. La cobró de ahí mismo. Y terminó en tiro de esquina. Le va a pegar amigos. Millonarios. Ruiz que tira al centro. Otra vez al mismo corazón. Con Girás. Quedó solo. Girás le ganó. Al jugador Suaza. Pero le dio destino de arquero. Llegó millonarios. Pudo ser el primero. Fue un poquito más. Mucho más cerca de 5.50. La primera la había puesto sobre punto penal. Ahora se le mostró. Le marcó el pase. Yínas. Y muy solo. Muy solo el cabezazo. Otra cosa que no iba bien dirigido. Apuntó a las manos del arquero del Cúcuta. Y no tuvo ningún inconveniente. Pero es el primer tiro directo. Que se da en 15 minutos. Y esta vez a favor de Millonarios. Reacciones del técnico de Millonarios. Naida. Está muy analítico. Le puedo decir. En ese momento. Como siempre. Ahí sobre la raya. No ha hablado aún con sus jugadores. Tampoco con sus compañeros en el banco. Está analizando. Tranquilo. Tranquilo. En modo Zen. El entrenador. Acá se escapa Peralta. Peralta saca un lindo remate. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Gol! 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 ¡Del Cúcuta! ¡Del Cúcuta deportivo! ¡Peralta! ¡Qué joya de gol! ¡Otro gol de Museo! Este Cúcuta sorprendente. Se quitó de encima la marca de Girá. Sacó. El derechazo. La acomodó. Imposible para el gigante Montero. Que tuvo que volar. Pero no lo hizo. Y la pelota se clavó. Para que en el minuto 17. Se iguale la serie. Cúcuta tiene 1. Millonario 0 en el global. 1 por 1. Carlos Antonio. El joven atacante tiene apenas 18 años. Recoge la pelota. Controla con derecha. Mantiene con derecha. Se da vuelta. Y remata contra el palo. A ver. Creo que lo sorprendió hasta el mismo. Remata espectacularmente. El arquero sorprendido. Más jugado por derecha. Se queda en mitad del camino. Y luego todo el mundo. Sorpresa en todas partes. El Cúcuta hasta el minuto 17. Cuando consigue la anotación. El brazo está. Está fuera de juego. El brazo. El brazo. Yo lo veo habilitado. Yo lo veo habilitado también. Lo que digo es que el brazo. Es el que está adelantado. El brazo está fuera de juego. Pero no es fuera de juego. Porque el brazo no juega. Pero eso es lo que está marcando la repetición. Que hay un pedazo del cuerpo adelantado. Pero la jugada es una jugadota. Es una pelota. Que sirven desde la mitad. Recoge de espalda. Se da vuelta después de tres toques con derecha. El último para impactar. Y sorprende a todo el mundo. Creo que hasta él mismo se sorprende. Habíamos dicho que el Cúcuta lo estaba haciendo todo bien en defensa. Que tenía la figura del 4-2. Que presionaba la salida. Que intentaba ganar los duelos. Que a veces los perdía por superioridad. Por parte de los jugadores de millonarios. Superioridad técnica. Y también de recorrido y demás. Pero le faltaba atacar. Porque iba perdiendo la serie. Pues bien. Atacó una vez. Y ya empató. Y ya la igualó. Y la pelota de guerra. Y guerra que abre sobre el costado. Intenta Sander. Se rehizo desde allí. Duarte mendó la pelota al costado. Profe. La capacidad individual de Peralta. Primero cuidando la posición. Para después cuidar la pelota. El giro. La ambición del jugador joven. Que muestra mucha capacidad. Algo de esto. Algo de esa ambición mostró en Bogotá. Aunque todavía tiene que aprender cositas. Pero bien por Cúcuta. Porque muestra estos pequeños detalles. Que sumando seguramente después el colectivo va a mejorar. La pelota la tiene Millonario. Se está llenada sorprendido. Con la acción del joven delantero. Vamos a conocer más de él. La pelota la tiene otra vez. El 26 que quiere sacar al equipo. Todos están custodiados. No encuentra la salida. Otra vez con Giraldo. El único suelto. Se va acercando. Tiene allí a Tapia de frente. No lo deja progresar a Millonario. La toca y la toca. Está estudiando. Recibiendo el golpe. Asimilando el tanto. Que se iguala la serie. Pone todavía mucho mejor a esta serie. Semifinal buscando el otro finalista. El rival de Atlético Nacional. La pelota por el costado. Se viene guerra. Dos hombres atacan. Uno es Bacon. El otro es Castro. Se levanta. Alcanzó a cabecear Castro. Pelota afuera. Habrá saque de puerta. Ahí se levantaba Castro. Quiero averiguar un poquito más de este delantero Peralta. Jaime Andrés Peralta González. Nacido en Cúcuta el 31 de enero del 2005. Tiene 18 años. Tremendo. Sí. Tito. Señor. Jaime Andrés Peralta es hermano del exdefensor central Diego Peralta. Aquel que pasó por Atlético Nacional. Deportivo Cali. Y mire un detalle. Todos celebraron el gol a rabiar con él. No venía en un buen momento con el tema de definición. Y se ha quitado un peso encima con este golazo. Y por eso la celebración de sus compañeros. 18 años. Tercer gol como profesional para Jaime Peralta. Sí. Pedazo de gola. Qué golazo. El impacto muy bien logrado. La dirección. La fuerza del mismo. Pero los tres toques de control vitales. Va Sander. Quiere limpiar el camino. Lo espera Guerra. Ya le entrega la pelota. Dos contra dos. Llega un tercero. Es que es Dani Ruiz. A tomar allí la pelota. Allí en zona de creación. Vuelve a meter para Guerra. Muy buena para Guerra. Llegaró al fondo. Atención. El centro. Atrás. Bien. Bien Anaya. Bien parado. Inteligente. Allí para cortar la línea del gol. Porque esa pelota tenía destino de centro. De asistencia de gol. Habitual desborde. Le ganan la espalda a través de velocidad. Un toque y el balón pasa. Y pasa quien recibe. Gana sobre la raya. Toca hacia atrás. Pero afortunadamente para el Cúcuta. Había quien interceptara el viaje de la pelota. Y se corta la posibilidad. Millonarios hasta ahora. Solamente un tiro a puerta. Que fue ese cabezazo de Llinas. A salida de una pelota quieta. Lanzada por Ruiz. Pide Duarte a reponer. Estamos en 22 minutos. Sacando Duarte. Buscando allí la llegada. De la figura del partido. Por ahora. Se voló a superar. La pelota la tiene Guerra. Guerra atrás. Al final le complicaron la vida. Se tuvo que tirar al piso. Porque intentaba Tapias. Descansó a golpear a Tapias. Pero la pelota siguió. La tiene Vargas. Metió en profundidad. Qué buena pelota. Pica allí para Bekan. Bekan que amagó. Lo tiene Anaya muy cerca. Tiró al centro. Pero no había absolutamente nadie por ahí. Pero Duarte no quiere el lío. Por eso le mandó al costado la llegada de Guerra. Sí. Pero ese enlace de extremo a extremo. En Millonarios existe. O sea que de hecho. En el momento en que alguno de los jugadores. La toma por izquierda. La tira. Porque sabe que alguien va a llegar por el otro lado. Cuando está sobre el sector izquierdo. Eso está automatizado y memorizado. Lo he visto varias veces. Si usted recuerda. En el partido contra el Cúcuta. El que apareció fue Macalister Silva. Claro. Y la tiró abajo. Comenzando el partido. Y la recogió el arquero. Cerca del palo izquierdo. Y han hecho goles así. De extremo a extremo. Esta vez no alcanzó a llegar. Sobre el costado derecho. Se la lleva el arquero fácil. De Ruiz. Que entregó la pelota allí. Quería una filtración. Pero pasó de largo. Para Ezequiel Mastrolía. Profe. No es fácil ganarle a Ginás. El mano a mano. Ginás es un jugador fortísimo. Este es un pelado nuevo. Que supo cuidar la posición. Posicionarse bien. Cuidar la posición. Abrir los brazos. Para girar. Y después la técnica con la pelota. Me parece que este resultado reafirma la postura táctica de un Cúcuta. Que empezó con un poco de agresividad arriba. Pero que después fue definiéndose con un bloque medio. Y a partir de ahí hacer un partido más de contragolpe. Pelota para Díaz. Díaz en la mitad. Tratando de sostenerlo. Viene correteando por allí. Vega obligó a jugar atrás con el arquero. Porque eso hizo Suácea. Jugar atrás con Mastrolía. Le va a entrar. De pierna zurda. Ubicar la pelota. Naya se la pedía. No sintió mucha seguridad. Castro por si acaso. Ahí estaba Leo Castro. Pelota arriba. Sander que salió. No contactó bien la pelota. Tomó mucha elevación. Vino. Lo movió. Díaz terminó ganando el balón. No pudo hacer nada. Guerra. Va a reponer el Cúcuta. Que empieza a tomar un poquito de aire. Para buscar el segundo. Ahora cuando un zaguero devuelve la pelota al arquero. No necesariamente lo hace porque no tenga quien dársela adelante. Muchas veces se la da. Es para invitar al contrario a que venga. Y libere unas posiciones en el fondo. Que con un buen saque del arquero. O un lanzamiento largo. Y alguien veloz. Puede ser explotado para un contraataque. O para una acción de juego directo. A través de saque de arquero. Pelota larga. Y llegada del de los arriba. Pelota quieta que ahora va a cobrar el Cúcuta. Todavía millonarios parecen no asimilar. El impacto del golazo. Con el que le empataron la serie. Ahora buscarán una pelota quieta a Duarte. Allí algún rematador. Empieza a acomodarse. Anaya. También Díaz que la pide en el primer sector. Vino al centro. Busca. La mide Anaya. Anaya que va. Metió el cabezazo. Tiene que salir. Quedó a mitad de camino. La pelota que queda allí. Y la mandó por arriba. No pudo darle destino de puerta. Suaza. Pero volvió a llegar el Cúcuta deportivo. No. Y tiene razón Anaya. Es que no lo ve. Ahora en la repetición de la jugada se ve que quien estaba perfilado frontal para pegarle a la puerta era el central del Cúcuta. Estaba ahí. Pero quien hace la pirueta no solamente sabe que es muy difícil que la pueda enganchar bien, pero lo intenta y le quita, coarta, castra la posibilidad. Ahí lo van a ver de que Anaya pueda tirar a la puerta. A ver, aquí viene el cabezazo. Ahí está. Es Anaya, no el que está pidiendo ahí. Díaz. Díaz. El que está pidiendo ahí es Díaz. La tenía todo para pegarle. Sí, Anaya fue el que cabeceó al comienzo. Pelota. Bien para Castro. Lo dejaron solo. Se viene Castro. Atención. Está muy buena. Beckham está buscando línea de pase. La pelota para Dani. Le va a pegar desde allí. Dani sacó el remate. Mastralía fácil. Se la termina llevando de 100. Profe. Sí, que Díaz es un jugador que va y viene. Uno lo ve aquí por el seco derecho atrás del árbitro. Que ejerce a veces como volante 10, pero también se mete al lado derecho de ese muchacho González. Ese 30 que parece un gladiador. Qué fortísimo ahí adelante de los dos centrales. Y a veces es solo el cabeza de Dani. Como está asumiendo el Cúcuta este partido es definitivamente como se van a asumir todos los partidos en la vida. Bien con todo. Con unas ganas tremendas. Lo vi en la mirada de González cuando le ganó ese duelo a Guerra. Tocan atrás para Suaza. Anaya es el que toma la iniciativa del Cúcuta. Le dice a Díaz. Ahí empieza a acomodar Díaz. Juega en el largo. El balón arriba lo termina ganando Bertel. En la segunda está Stephen Baker. O tres para Bertel. Atento estaba Moreno. Recupera. Le ganó primero. Están ganando prácticamente todos los duelos del Cúcuta. Con mucha vehemencia. Con ganas. Con un amor propio tremendo por su tierra. Por su camiseta. El balón al costado tendrá que sacar millonarios. Eso se llama hambre de gloria. Que es lo que uno no puede perder. ¿No? El hambre de gloria. Que es cada vez que se salga a cumplir con el trabajo que uno ejecute. Tiene que ser como si no hubiera conseguido nada en la vida. Como si fuera la primera vez. Y el Cúcuta lo está haciendo. Mire, la verdad es que tiene mucho que ganar. Poco que perder. Si pierde, digamos que dentro del papel es absolutamente normal que pase el favorito. Pero es mucho más lo que tiene por ganar. Y ellos saben que eso de ganar está sobre 90 minutos. Solamente tenían un gol de diferencia. Ya no tienen ningún gol de diferencia. Ya de acá en adelante ellos son los que pueden marcar la diferencia. González correteando a Dani Ruiz. Le ha ganado. La pelota la tiene. Lo tomaban. Ahí falta. Sí, a veces se les va la mano. Pero son muy fuertes en los duelos. Van con todo. Es un equipo supremamente agresivo. Solamente tienen que bajarle un puntico cuando cogen la pelota. Para no perder la pelota por el apuro cuando están atacando. La tocaron allí Beckham. Tuvo fortuna Beckham. La tocó. Linda jugada. Pero al piso fue Moreno para recuperar. Cayó para Bertelti. Intentará meter el centro desde allí. Buen centro. Pelota arriba. Va desde atrás. La querida guerra. Le cae a Giraldo. Metió el cabezazo. Ruiz. La mandó para arriba. Viene un golpe sobre Leo Castro. Ya lo vamos a revisar. Creo que la agarra con el tobillo. No le alcanza a agarrar con el borde. Le da con zurda una pelota que viene ahí nomás. Después de ese salto. Ese apretado salto del que sale más librado. Leo Castro que está en el piso y ya se recupera. Es una acción por izquierda de Bertelti. Qué bien regresa Moreno. Bueno, Moreno lo acompaña. Nunca lo deja ir a Bertelti. Nunca. Y ya Arrastrón tirándose en el piso. Ganó un duelo moviendo las piernas como aspa sobre el césped para sacar una pelota. Es muy importante frente a un equipo que saca tanto los laterales como millonarios que los jugadores que actúen centrocampistas o extremos por fuera acompañen mínimo. Acompañen al lateral que sale. González es el hombre que todavía no tiene marca. Desde atrás venía por allí Leo Castro. El balón para el jugador Díaz. Díaz que quiere conectarse por derecha pero no encontró pase. Sin embargo, no pierde la pelota. Y ahora sí se le movía a un lateral que era Guzmán pero prefiere retroceder para Naya. Ya toma con calma 29 minutos el Cúmuta Deportivo. Díaz nació el primer día de enero del 2000. O sea que comenzando, ¿no? Comenzando este siglo el hombre nació. Arrancó, nació arrancando año. Exactamente. Arrancando década. Arrancando año y siglo. Década, centenario, siglo de todo. De todo. Tremendo. Qué día el de Díaz para nacer. Pelota que pica tensión porque quiere el de atrás Peralta que lucha con todo. Qué culebra Peralta. Qué ganas. Qué hambre, ¿no? Sí, el que lo está sufriendo es Ginás. Porque siempre ataca la zona de Ginás. No es que se haga una marca hombre a hombre. Lo que pasa es que Peralta recuesta su ataque sobre izquierda. Y el central derecho de Millonarios es Ginás. Entonces cae sobre la zona de Ginás constantemente. Pelota de Verdell. Verdell que busca descarga. Ruiz que se trae la marca de González. Que lo persigue en todas partes. De allí no lo deja. Salir. Tranquilo por lo menos. La tira Vargas. El pico. Reúne a tres hombres. Y la perdió con Moreno. Y viene para Peralta. Peralta en el área. Peralta le queda derecha. La pisa. Busca el espacio. Sacó el remate. Pelota en el lado errado de la red. Pero volvió a patear en 30 minutos. Media hora de partido. Y el Cúcuta se acerca. No, lo hace bien. Pero también tiene que pensar un poco en equipo. Sobre el costado izquierdo. Jugadores que tenía menos problema. Ahí llegó la presión. Inicialmente es posicional lo que hace el Cúcuta. Vienen tres, cuatro jugadores a la zona en donde se juega la pelota. Y cuando se entra. Cuando el adversario genera, muestra una inseguridad. O cuando no tiene control. O cuando da la espalda. O cuando la pelota viene en camino. Eso es la señal. Para que los que están cerca entren. Entrar es ya ir por la pelota. Y ahí Moreno fue por el balón. En el momento correcto. Están encerrando. Haciendo superioridades numéricas. Y posicionales. Desde el vamos. Los del Cúcuta ante la salida de millonarios. ¿Cómo se resuelve eso? A no ser que uno sea fluminense. Cuando largo. Porque ayer fluminense. Impresionante la manera como salía de la presión. Claro, una presión fofa como la de Boca. Pero igual presión. Arriesgaron mucho. Salieron a un toque, dos toques. Con aquello del tercer hombre. Mucha rotación y tal. Correcto. Hacían un trabajo formidable. De salida. Son muy arriesgados. Y eso necesita determinados jugadores. Y hay mucho trabajo. Van millonarios. Va Ruiz. Tiró al centro. Ruiz. Castro. Castro. Le pasó por abajo. La pelota de guerra. Tira al centro. La termina sacando Duarte. Quien está por allí. Entra a cuadro. Giraldo. Que le quita el efecto a la pelota. Vega se desesperaba. Se la pedía. Y la tiene Steven. Steven puede volver a abrir. La toca con Ruiz. Y Ruiz otra vez para Giraldo. Y Giraldo lleva la pelota para Bertel. El partido está buenísimo. La tiene Bertel. Porque el Cúcuta busca millonarios. También empieza a despertar. La pelota desde atrás. La tiene otra vez servida. Steven Vega. El balón para Castro. Para que aguante Castro. Castro cayó. El árbitro dice que no pasó absolutamente nada. Cayeron los dos. El balón manejado ahora por Tapia. Tapia que va buscando la salida de Estupiñán. Estupiñán ante la marca del jugador Navarro. Lo dejaron en el camino. Vuelve a retroceder el juego para ir acompañando la salida. Ir en bloque con González. Y González para Naya. Sale el Cúcuta. Lo hace bastante bien en 32 minutos. Jugando el balón ahora para Díaz y Díaz. El hombre del siglo nuevo. Está Díaz. González. Que es panameño. Entrega por dentro. El balón de Tapia. Estupiñán puede juntar allí a Estupiñán. Estupiñán que entra en escena. Dos hombres se marcan porque Guerra vino a colaborar. Dio una mano. Desde atrás apoya a Duarte. El balón para González. Puede abrir por la banda derecha. Picaron por banda derecha. Efectivamente el balón para Guzmán. Guzmán con la frente. Tiró el centro. Bien ubicado para Millonarios para responder. Y mandar la pelota. Estos están en la B, ¿verdad? Estamos jugando bien. Como tocaron la pelota. Estos están en la B. Sí. Quieren se subir, ¿no? Sí. Lo dije, Clara. Perdón, profe. Lo dije antes de comenzar. Yo no los veo en la B. Normalmente veo la B ya cuando están en la última instancia. Vi el partido pasado, ¿no? Que otras cosas me agarró de madrugada en Europa. Pero lo vi. El partido de Millonarios Cúcuta. El 1-0. Fue la primera vez que vi al Cúcuta. Pero hasta ahora, en 32 minutos, no parece que jugara la B. Gran, gran momento. Ya tiene, ya tiene, y ya, Tito, disculpe, ya tiene más pausa Cúcuta después del gol. Y se ha ido asentando ese muchacho González, ese cabeza de área, el panameño, que maneja un poco los ritmos. Que maneja, elige bien los caminos y las velocidades. Millonarios es el que tiene que cambiar de ritmo en la parte de atrás. Pero para cambiar de ritmo en la parte de atrás, donde está perdiendo mucho la pelota, los de arriba se tienen que mover. Peralta otra vez la quiso filtrar, rebotó, buscaba a Moreno la pelota. Ahora sí, encontraron a Moreno, Moreno en el área la puede meter para Peralta. Atento, pillo, ¿no? Casi donde le salga el rezo. Estaba fuera de juego, pero lo que intentó hacer, ¿no? Lo que es la confianza, ¿no? Se da cuenta cómo se agrupan tres, cuatro jugadores en una misma zona. Antes fue por el costado derecho. Ahí están sobre el costado izquierdo. Son tres. O sea, que hacen superioridades o por lo menos igualan, porque el contrario tiene muchos más jugadores en defensa. Tiene una buena cantidad de auxilios y apoyos. Eso para las coordinaciones ofensivas y defensivas es absolutamente necesario. Hasta los 33 minutos el Cúcuta ha hecho una gran exhibición de fútbol. El balón es de Bertel, con pierna zurda, buscando a Ruiz. Anaya desde atrás, que gana. Qué seguridad la de Anaya, número 13, pelota sobre la banda. Va a reponer Bertel. Allí muy cerca de Gamero, que se mete en el partido de mano. Va a sacar Berteles, va a buscar a Giraldo. Giraldo, que recibe y la deja pasar, se acomoda con su perfil derecho. Quien apoya de los centrales, Ginás, para ayudar en la salida, en la obra, en la aventura ofensiva. Junta a Navarro, espera guerra, entra en escena el 15, el extremo de Millonarios. Trae una de las marcas, que es Estupiñán. Desde atrás vuelve a aparecer Ginás, por dentro. Vamos a ver cómo pueden romper ese bloque. O si el Cúcuta sigue muy bien parado. Linda pelota para Bertel, que la paró. Y encontraron espacio para Ruiz. Hay dos rematadores, uno de ellos Castro, pero el centro no es bueno, muy pasado. El balón que se va a ir. No, porque Duarte llega a Guerra, que está luchando, lo puede ganar. Guerra, Guerra desde el piso lo lucha Duarte, pero se rehizo. Muy bien Duarte, porque Guerra se iba. Ahora la pelota está allí, para que la saque Suaza. No se puede jugar allí. Vino desde atrás, Peralta. Ganaba Peralta, le cayó a González. Y González, desde atrás le sacaron la billetera. Pegó en Ginás y el balón que queda liberado allí para que intente amagándose. Olvido de la pelota. ¿Qué le pasó a Vega? Olvido de la pelota y pegó. Y se ganó un castigo. Claro, se gana una amarilla. Y una vez le digo, el cambio es, sale Vega y entra Pereira. Esa es la primera opción. La segunda opción es que entre Larry, uno de los dos. Porque así no tuviera tarjeta amarilla. Creo que en el medio está faltando el auxilio para Ruiz. No está pasando ni Giraldo ni Vega. En cambio, con Pereira, uno encuentra la posibilidad de un jugador que pase. ¿Verdad? Que pase. Entonces, si entra Pereira por Vega, que se quede Giraldo y sea Pereira el que acompaña a Ruiz. Pero alguien lo va a tener que acompañar en el medio porque está muy solo frente a jugadores de mayor envergadura física. Ruiz ha tratado de moverse por todas partes hasta segundo punta. Ha aparecido en una figura temporal de 4-4-2. Pero igual no es hasta ahora lo suficientemente influyente. Bueno, a votar, a votar. Para en el celular y a votar. Jugando. Mastrolía. ¿Quién va a ganar un partido? ¿Quién será el finalista? Sí, señor. Mire, la media distancia se ha convertido en un gran aliado para el Cúcuta Deportivo en la Copa del Play de Mayor. En este certamen registra 14 anotaciones. Seis han nacido fuera del ADIA. Dos remates. De hecho, los últimos cinco goles del Cúcuta Deportivo en este certamen en la Copa del Play de Mayor fueron de remates de media distancia. ante el Junior, tanto en la ida como en la vuelta, ante el Medellín en la vuelta y ahora en este partido ante Millonarios. Naida tenemos y informamos la tarjeta amarilla de Millonarios. Primera para el visitante, para el número 28, Steven Vega. Steven Vega allí el volante. Sander, toma la pelota, tomó un poco de aire Millonarios y va a buscar la paridad y el resultado que le dé su paso a la final. De todas maneras, y esto tiene que quedar como testimonio, bueno, como advertencia más bien, Millonarios a lo largo de toda su campaña ha demostrado que no necesita jugar bien para marcar goles. Millonarios es un equipo que tiene gol. Y tiene gol a través de la jugada de estrategia o tiene gol a través del juego directo. O sea que, si el Cúpito aspira a liquidar esto, tiene que buscar mantener su seguridad defensiva y de cualquier manera intentar otra vez atacar el marco de Montero. Porque Millonarios no necesita lucir para meterlo. Este Millonario no necesita jugar bien para anotar. El de antaño no necesitaba jugar mal para perder. La pelota metida allí, señoras y señores, para Vega. Vega que quiso jugar con Bertel. Cerró de la manera Moreno y Moreno quiso pivotar y soltaron a Tapias. Y Tapias viene y va conquistando. Desde atrás llegó Guerra rapidísimo. Parecía que lo tumbaba el árbitro, dijo que no. El balón para Stupiñán que le mete mucha velocidad va contra Sander. Qué buen cambio de ritmo. Tiró al centro muy pasado. Quiere llegar Moreno. Se levanta Bertel. La logró cabecear bien para zona segura donde aparece Giraldo y recupera Millonarios. Ese tiene una velocidad y hasta hoy velocidad es más. Yo creía que iba en quinta. O iba en cuarta o tiene sexta. Sí, sí. Tiene dos, tres, cuatro velocidades más. Le ganó un hombre joven. Porque el jugador que fue al duelo con él y que corrió a la par es un pelado joven. Muy joven. Y le ganó por piernas. Una explosión notable. Un recorrido muy bien logrado. A una gran velocidad con centro sobre el andal. Vamos viendo los diferentes planos. Atención con Castro que metió el cabezazo. Cuando ustedes ven nuestra triple cámara. Bet, plate, surbet y superhíros. Profe. Cúcuta es un equipo corto, ¿no? Cúcuta es un equipo corto que por eso le da la posibilidad de recuperar la pelota. Si no el que la está disputando, el que está respaldando, recupera la pelota. Y después hace lo que mejor sabe hacer este Cúcuta. Insisto, está haciendo lo mismo que hizo en Bogotá. Es un equipo respetuoso, pero no significa que sea un equipo pasivo. Es un equipo respetuoso, pero contra golpeador. Vea la ampolla que se le reventó a este jugador. Insisto, Millonarios es un equipo que le falta algún liderazgo en la zona medular. Carlos hablaba de Pereira, de un jugador que le dé un poquito más de tránsito de atrás hacia adelante. Que le dé un poquito más de paz a esa zona medular. Con un mejor trato a la pelota, un mejor pase, mejores decisiones. Qué golazo. Qué golazo. Voy a hacer una pregunta. Es pregunta nada más. ¿Ustedes ven comprometido a Montero en esta acción? Yo creo que nunca esperó el remate. A mí me parece que Montero pudo haber hecho algo. Creo. Sí, sí, sí. Además conociendo quién es Montero. Por eso le estoy preguntando. Sin quitarle mérito al gol. Yo creo que... No, claro. Yo creo que Carlos que en vez de sentarse se pudo haber lanzado. Él es un jugador grande, largo. Sí. Con una mano que queda mejor en la foto lanzándose que tirándose para atrás. Sí, de acuerdo. Sí, tenía esa sensación de que él pudo haber hecho algo más. Porque también es cierto que lo sorprende. A todos nos sorprendió. Sí, sí, sí. A todos nos sorprendió. Pero un arquero de su experiencia... Mire el pique que mete. Mire, mire, mire. Mire ahí, ahí, ahí. Ese último pedacito, ese último tramo. Esa aceleración sobre dos metros mete cuatro. Como si tuviera un tranco. Porque si tuviera piernas largas, bien. Pero es de centro de gravedad muy bajito. Y mire toda la velocidad que cogió sobre ese sector del campo. Espectáculo. Usted me permite, le presento las cápsulas. Sí, por favor. Hacía rato, hombre. ¿No? Dieciocho tenemos ya. Y estamos hablando de transiciones. El momento en el que dejamos de hacer una cosa para hacer otra. Esa es la transición. Cuando dejamos de defender para atacar. O viceversa. Cuando dejamos de atacar para defender. Porque o perdemos el balón, ¿no? O tenemos el balón. Las cápsulas, ustedes ahora en el QR, que va a aparecer en un instante. Ojo. Porque va a guerra, va a guerra. Atención. Ruiz por detrás. Ruiz por detrás. No tiene un buen centro. Guerra. Pasó de largo. La tiene Dani Ruiz. El partido es buenísimo. Porque Millonario sigue luchando. Y Cúcuta está sorprendiendo. El balón la tiene Ruiz. Ruiz pasó Bertel. El tercer hombre, pero no le llega. Atento. Estaba allí para recuperar la pelota de Cúcuta. Con un Moreno que hace unida y vuelta. Tremendo. Este chico Moreno mete en la pelota. Profundida tiene que llegar. Ginás a cortar. Falta clara. Empujón del chico Peralta. Una de las figuras de este partido es el muchacho Moreno. Yo sé que le van a dar la figura. Y usted hace ahora el recorrido. Y todos le van a decir Peralta. Pero a mí me ha encantado lo que ha hecho ese pelado. Ese pelado ha estado tapando a Bertel. Corriendo a Bertel. Y sobre esa zona es el primero en regresar a hacer un 3. Y después en esa zona es el que agita la presión. Y varias veces recuperó pelota en salida. Para mí es la figura de los primeros 45. El 11 Moreno para Carlos Antonio. Bueno, muy bien. 42 minutos. Un lugar, un par de minutos. Sí, señor. Mire, se estaba listando el número 5. Cristian Mateo Díaz por el número 6. Juan Pablo Díaz. Recordemos que el mediocampista antioqueño viene arrastrando problemas físicos en el torneo de Play de Mayor. De hecho, en los dos últimos partidos del elenco rojinegro en ese certamen no pudo tener muchos minutos. Y cuando ya vio a ingresar el número 5, el propio jugador marcado con la camiseta número 6. Le dijo a su técnico, yo estoy bien, yo puedo continuar. Simplemente son ampollas, profe. Y ahí regresa la cancha. Bueno, jugar, pero esas son unas ampollas tremendas. Gigantes. Y dolorosas. Y dolorosas. Bueno, dolor. Va a jugar con dolor. Dolor seguramente siente más dolorirse. Con la curita encima y listo. ¿La qué? Con la curita encima eso se olvida. Es en el guanete. Pero duele más irse un partido. Cuatro capas de vendas le colocaron. ¿Jugar este partido cómo está? ¿Salirse? Claro. No. ¿Y por una ampolla, por dolorosa que sea? No. No, no. Ni riesgo. El chico está jugando bastante bien. Chico Díaz. Bien, amigos. Vamos. Encaramos los minutos finales. Recta final de los primeros 45 minutos. Un partido que prometía y que está cumpliendo. El balón es de guerra. Arranca guerra. Tres hombres de millonarios para cerrar por dentro. Cayó para Dani Giraldo. Giraldo que retrocede ahora para su volante, su compañero, Steven Vega. El balón cayó para guerra. Guerra. Puede pasar Ruiz. Le pasó Ruiz. Le pasó Ruiz. Se le entregó a Ruiz. Puede tirar al centro. Tres hombres de millonarios. Aplicó bien el freno. Tiró al centro. Pelota arriba. Bien Anaya ganando en la segunda. Estaba reventando la pelota Tapia. Y se gana. Se gana el aplauso. Y acá ustedes tienen el QR de las cápsulas. Dieciocho. Hasta ahora. Fácil. Claro que después de la diecisiete ya empezó a subir un poquito el nivel. Toca parar. Usted puede parar. Echar para atrás. Correcto. Entonces hasta la dieciséis como para doña Inés. Ahora doña Inés tiene que pararle bolas. Porque después en la diecisiete, dieciocho. Y ahora viene la diecinueve, veinte. Estamos en transiciones y hay que ponerle un poquito más de cuidado a todo eso. Ahí están las cápsulas. Vuelve millonarios. Ha atacado mucho esa zona. Sí. Por la derecha casi siempre gana la raya. Le va mejor por allá que por la izquierda. Y sabe que Duarte está amonestado. Lateral izquierdo. La pelota metida. Muy buena para Ruiz. Ruiz intenta. Engancha a Ruiz. Quedó a derecho. Se acomoda de zurda. Ahora sí. Le puede pegar. Le tapa en el ángulo. Disparo. El balón para Bertel. Bertel estaba esperando allí. Los dos hombres para cerrar. Allí la acción. Uno de ellos era Leo Castro que gira y entrega la pelota para Giraldo Sander. Sander en la parte alta de sus pantallas. No lo vio. Viene Guerra. Guerra que quiere definirlo al partido. Quiere empatarlo. Pelota atrás para Ruiz. Ruiz de zurda sacó el remate. ¡Tiene! ¡Gol! ¡Gol de Millonario! ¡Gol de Dani Boy! Dani Ruiz el travieso. Dundia acomodó la pelota. Daniel el zurdoso. Tuvo paciencia, tranquilidad. Lo buscaron, lo buscaron. Y fuera del área. Otro gol fuera del área. La mandó al fondo. Señoras y señores Ruiz. Vino desde los Panamericanos para marcar un gol de final. Un gol en busca de una final. Carlos Antonio. Bueno, estaban advertidos, ¿no? Estaban advertidos que Millonario no necesitaba hacer un gran partido como para hacer un gol. No necesitaba hacer un gran partido como para hacer un gol. Millonario venía sometido en 37 minutos por un gran Cúcuta deportivo. Y hacía rato no le veía a Millonarios un gol elaborado. Aquí hubo más de cuatro pases en esta acción. Cuatro pases. Y cierta pasividad de algunos jugadores del Cúcuta que se quedaron todos apoltronados en zona 14 y no hicieron ninguna oposición. Si ustedes quieren, un poco más adelante, cuando se repita la acción, se podrá detectar que hubo jugadores posicionales más no activos para ir sobre la pelota. Y se le permitió, se le dio largueza al pasador y al ejecutor, que le pegó muy bien contra el palo de la mano izquierda. Recuerden que en su momento dije una advertencia. Millonario no necesita jugar bien ni dominar partidos para marcar goles. Profe. Profe. Y era ya el jugador destacado de Millonario, Daniel Ruiz. Se movía a derecha, trataba de establecer circuitos. Y ahí en esa zona que menciona Carlos, inclusive la televisión muestra mucho a Díaz. Díaz tiene que cubrir esa zona y no la cubre bien. Porque a veces se arma el tres ahí con González en la mitad y con este muchacho tapia por el sector derecho. El balón viene de derecha a izquierda para un Ruiz que está muy libre. Y un muchacho que como Díaz está muy distraído. Bueno, pasamos. ¿Cuántos? Tres, Tito. Tres, tres, tres. Bueno, pasamos. Reacción en los bancos. ¿Cómo lo vivió Millonarios, Naira? Los jugadores aprovecharon para venir a recibir algunas indicaciones de todo el cuerpo técnico. Porque Gameros es algo silencioso analizando solamente la situación. Mire que desde el 25 de septiembre Daniel Ruiz no jugaba con Millonarios. La victoria 1 por 2 ante Empigado. Y vuelve hoy con ese gol. Sabemos que el equipo agilizó su llegada para que pudiera acompañarlos hoy. Bueno, ahí está. Dani, precisamente, que llegó a su gol número 15 millonarios en 115 partidos, incluyo el de hoy. 15 goles, 115 partidos. No es un grandísimo goleador, pero es un jugador siempre valioso, ¿no? Sí, además, hoy tenía que llenar un vacío. Había un faltante ahí, en la mitad del campo, un jugador con otro ritmo. Aunque, de todas maneras, tiene menos canalización que McAllister. Es mucho más revulsivo, más jugador de profundidad y de remate, ¿no? McAllister tiene menos remate que Ruiz. ¿Verdad? Teniendo como tiene el remate, pero la función de McAllister es otra. McAllister es el pensador, ¿no? Que juega al pase progresivo. Este es un muchacho más revulsivo y con mejores posibilidades de impacto. Acá llegaba bien Millonarios. Cortó bien Araya. Cortó. Desde el fondo venía Ginás. Giraldo que la baja. Ruiz, el anotador. Ahora, por un costado, Sander. No quiso. Tenía verde por delante, pero no quiso atacar la zona. Amigos, termina. Termina. Esta muy buena primera parte. Cúcuta 1, Millonarios 1. Ganan el global 2 por 1 a Millonarios. Vamos, señoras y señores, a vivir esta gran semifinal de la Copa. Gracias. 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 ¡Aquí está el fútbol con más power que nunca! Apuesta ahora por tu equipo favorito en Wplay.com Autoriza con juegos Profe, Juan José Peláez Sí, muy agresivo este Cúcuta Deportivo, cortico con un plan clarito de contragolpe, así como lo hizo en Bogotá pero falló en una que no tenía que fallar se metió demasiado en el área le dio demasiado espacio en una zona que no se da espacio, algún desorden en los volantes, y eso le dio la posibilidad a un jugador que para mí era destacado en Millonarios, como era Daniel Ruiz. Ahora, otra vez, a remar de atrás hacia adelante, ante un Millonarios que está tranquilo, un Millonarios que sabe manejar este tipo de situaciones, pero que requiere de algún líder en esa zona, en esa zona medular Lindo espectáculo, ¿no? Muy bien, en un momento marcaremos si hay modificaciones o no evidentemente hay modificación en el Cúcuta Deportivo Ricardo, José Sí, compañeros salió el hombre de las ampollas el número 6, Juan Pablo Díaz e ingresó el número 5, Cristian Mateo Díaz, mediocampista antioqueño Muy bien, va a reiniciar el juego Betancourt y en el relato de WinSport más, Tito Puchetti Carlos Antonio, muchísimas gracias ponemos el cronómetro en cero ahí está como avanzado la tecnología está cerrando revisó el correo el whatsapp todo y ahora sí el cronómetro en cero ahí está el árbitro que autoriza señoras y señores ya lo demostraron en la primera parte porque entre Cúcuta y Millonarios hay rumor de buen fútbol buscamos finalista para la Copa Betplay de Mayor pelota que queda abierta no hubo conexión viene Bertel con toda la tranquilidad se llena de humo completamente al estadio la gran fiesta que abrieron los hinchas la pelota multicolor obviamente el rojo allí sobresaliendo el rojo cucuteño el rojinegro que intenta luchar pelota por el costado se va allí para que venga la reposición del conjunto de los Millonarios otra vez con Bertel estamos en la segunda parte Bertel activa rápidamente a Steven Vega venga que quiso jugar cerraba por allí el ingresado Cristian Mateo Díaz pelota al costado Díaz por Díaz le costó las ampollas el partido y tal vez no poder llegar en esa acción de gol contra Ruiz sí es cierto pero no solamente el Tito mira todos los jugadores que pasó que pasó Millonarios los que tenían la pelota en el momento del gol acá ganó Giras porque se venía otra vez ese problema llamado Peralta la pelota para Sander no la deja ir tuvo fortuna Sander también velocidad se acomoda con Steven Vega Vega para Giraldo no prefiero otra vez para Sander Navarro toma la pelota allí el cartagenero el costeño engancha sobre la marca rápidamente se va apoyando en los marcadores centrales Giras que quiere ejecutar por banda derecha vino la presión del jugador Tapias el balón que queda ancho pero alcanzó tocar guerra pero para un rival se va acomodando Duarte pegó en Sander pelota al costado y saque de manos para el conjunto local Profe es la misma postura de uno y de otro vamos a ver el gol que produce el camerino con gamero que producen en un millonario es que tiene que tener más iniciativa y sobre todo un poquito más de movilidad Díaz pasó muy bien Díaz dejó a Giraldo metió una linda pelota allí para Peralta se cruzaron los centrales recuperaron para Steven está tratando de llegar desde atrás cae a Giraldo el árbitro deja jugar la recupera Duarte sancionó no hay que jugar dice el balón para Anaya Anaya otra vez para González González que fue uno destacado sobre todo en los primeros 20 minutos lo demostró una gran capacidad de ir a buscar el partido con los dientes cerrados con el cuchillo entre los dientes el balón para Suaza Suaza acerca allí la presión millonario juegan largo pelota arriba sacaron a Giraldo de su posición el balón que no lo pudo dominar Giraldo porque lo dejó suelto rápidamente para que venga el remate espectacular de Estupiñán tuvo que volar otra vez el arquero pelota el tiro de esquina que buena media distancia tiene Cúcuta recibía de espalda bueno ese duelo Ginás Peralta todo el partido todo el partido ahí el telado lo aguanta alcanza a pivotear con alguna dificultad porque quiso jugarla él y el remate contra el ángulo muy bien Monté esto vive señoras y señores por ahora pasa Millonario pero falta mucho vino el centro en curva balón arriba el cabezazo de Suazas abajo no le pudo dar destino después viene Anaya golpeó al arquero Álvaro Montero pero no pasa absolutamente nada llegó tocó la puerta otra vez el Cúcuta bueno hay que revisar esa situación a balón parado mira ahí está el pivoteo parecía que se le iba a Estupiñán y al final se desliza ahí fue pasivo el jugador que estaba cerca de Millonarios y muy bien ubicada pero mejor la estirada de Montero que era lo que se le pedía en la primera acción la ejecuta en la segunda y ya después ese cabezazo si sería bueno revisar el juego aéreo como le cabecearon ahí a Millonarios bueno esperemos que arregle la parte del techo allá en Oriental para que se pueda llenar este estadio es lindo así imagínense completamente lleno de saludo para el gran Johnson pelota al costado todos los hinchas del Cúcuta algo está reclamando Montero mira es un lase si están controlando acá Tito le quería comentar lo siguiente Daniel Cataño estaría está casi listo podría estar para el partido del miércoles ya está recuperado pero al parecer lo están guardando para cuadrangulares podría estar el miércoles pero el jugador ya está preso el problema es un láser que está ubicado en la zona sur que está apuntando en el rostro tanto del árbitro como los jugadores de Millonarios por eso está parado el partido claro me acuerdo esa final de Egipto ¿no? ¿se acuerda? cuando Asalá esa fue la copa africana ¿cierto? sí contra Senegal contra Senegal que le pusieron como 30 láser y no pasó nada increíble y después le preguntaron al árbitro después le preguntaron y el árbitro dijo ¿y usted cree que yo iba a parar ahí? y bueno una cuestión de seguridad porque en África pero aquí sí se puede parar Sanders recupera metieron la pelota no tuvo precisión pasó guerra allí muy cerca de la pelota no la pudo controlar señoras y señores ya estamos en 5 minutos hay que decirle al del láser que complica a Cúcuta no y ahora con todas con todas las cámaras que hay bueno que uno supone hay en estos escenarios deportivos es muy fácil detectar quien lo tiene pero si no a inventar un casaláser tantas veces se sabe quien tiene a quien y sin embargo lo siguen teniendo ay 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 la pelota que queda rebotada viene por allí González recupera y abre por la banda derecha para Guzmán que hace control y va a buscar se viene el lateral derecho que salió porque en la primera parte tocó con Moreno de gran trabajo fue la figura en la primera parte recupera el balón para Leo Castro retrocede para sus volantes allí empiezan a apoyar y abren para Sander que tiene posibilidad y se ataca a la zona puede ser vino desde atrás muy bien para recuperar Estupiñán para complicar y sin falta que buen regreso de Estupiñán muy buena y vuelta tienen estos los dos los dos Moreno y Estupiñán y de vuelta ta 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 van y vienen Tapias abriendo la banda se viene Moreno le puede pasar Guzmán viene Moreno traza la diagonal cortó Bertel atento Vargas despeja la pelota desde atrás a Nayar con la frente en alto el balón que va cayendo viene por allí Giraldo convivió se movió al rival desde atrás venía y apoyaba a González le cayó allá a Peralta Peralta se junta quieren hacer la pared corta el balón rebotado vino con todo le pegaba Díaz Cristian Mateo Díaz upa Díaz después lo agarró del hombro y derribó a Castro para una falta profe si bien viene el piboteo de Peralta pero vuelve el apuro en este Cúcuta Deportivo que lo había calmado cuando iba ganando 1-0 y vuelve en este tipo de faltas innecesarias sabe que pasar simplemente la pelota y quedaba en buena posición este número este número 5 de Cúcuta tiene el mismo ímpetu tiene las mismas ganas la agresividad otra vez para parar la línea o el bloque un poquito más adelantado de Cúcuta pero se tiene que volver a tranquilizar con el balón vino Vargas pegó el árbitro no dio la falta no dio falta se enoja el chico Peralta no hubo falta ustedes juzguen no, si lo pisa lo pisa abajo si, lo pisa no lo vio estaba más cerca del asistente que no colaboró mucho chico Peralta el hombre que marcó el primer gol de este partido que tiene dos lindos tantos ese muchacho bien trabajado ese muchacho bien fundamentado o no profe se que metele manito imagínese que ya tiene tiene sostén de pelota pivotea bien tiene buen control tiene pegada tiene un poquito de conducción es un poquito y asociarlo bien porque necesita alguien que lo interprete bien fiel muchacho para trabajarlo Ricardo segundo amonestado en el Cúcuta Deportivo el número 13 el antioqueño Julián Anaya escapaba lo tomó falta táctica camiseteo impide que el jugador se desplace en un ataque que podría ser prometedor amarillo falta táctica va saliendo millonarios otra vez busca también el triunfo la falta táctica es el comienzo de una defensa circunstancial es el momento en el que un equipo pasa de atacar a defender y mientras puede organizarse en lo que quiera hacer defensivamente opera con algo que se llama defensa circunstancial ojo con penaltas tiene que cometer falta y tiene tarjeta amarilla y se va a ir expulsado sí Vega se va Vega se da cuenta pensé que pensé que lo reemplazaba se acuerdan el primer tiempo que dije hombre es el momento para que terminaba el primer tiempo entre Pereira y hablé de un funcionamiento táctico que le podía servir a millonarios claro que en ese momento estaba perdiendo el partido a lo mejor gamero por eso mantuvo las cosas como estaban pero es evidente que que es un riesgo en esa posición es un riesgo ya millonarios se queda con 10 hombres ahí y si ese pelado la alcanza con Montero jugado en mitad de camino bueno error de de Montero no sé si la jugada que vimos hace parte de la misma secuencia le reclama una falta a Ruiz de González no sé si hace parte de la misma secuencia y la tienen que revisar es lo que le reclama a Montero una falta de González a Ruiz si existió anterior a esta si existió entonces tiene que echar para atrás todo claro hay un hombre en el suelo de millonarios desde antes de la expulsión si señor están ahí hablando los compañeros mirando con los árbitros pero se queja mucho el jugador no ha podido levantarse del suelo si pero es de esta misma secuencia es de la misma si es de la misma secuencia se puede si es de la misma secuencia podría ser y todo depende vamos a ver si es de la misma acaba la pelota atrás acá viene el error de Montero no pero pero a ver a ver si la acción la da Ruiz al arquero yo diría que es la misma secuencia ya a partir ya a partir de que la pelota la tiene Llinas 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 la puede haber jugado para otra parte se la devuelve al arquero y el arquero se la devuelve a ellos no si además no hubo recuperación claro yo no sé hasta qué punto esto puede hacer de la misma APP mire porque es que ya ahí la tiene Llinas él levanta la cabeza señor pero además Carlos no parece falta tampoco parece mucha falta de González sobre sobre Daniel Ruiz no me pareció falta pues así en el plano general no esto va a quedar así el árbitro no va a ir allá y el y el VAR no lo va a llamar para eso por lo menos es lo que piensa a no ser que haya habido un rodillazo la espalda o un pisotón que no se puede observar Profe si si ya pidieron la camilla por lo que le reitero Ruiz no puede no puede ni siquiera ponerse de pie y acá le vemos un rostro de bastante dolor están analizando se llevaron la camilla al parecer estaba descompuesta van a traer otra camilla para poderlo retirar yo ahí quedo con la duda de si eso no la misma secuencia y habría que ver también qué tipo de falta y si realmente existió porque si si no es una falta como para parar el juego y más cuando estos árbitros le dan continuidad oye si hubiera habido recuperación de Cúcuta pero no hubo recuperación no es que por eso a mí me parece que la expulsión se da y el tiro libre hay que darle no tampoco no tampoco no 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 yo no veo tiene razón el profe si es una es una entrada fuerte pero no no hay no hay que un pisotón que le dio que le metió una plancha cualquier cosa por lo menos no se ve no sé que vaya a considerar el árbitro quiero aprovechar porque un día como hoy se fue nos dejó un hombre muy querido en Cúcuta el profesor Miguel Ángel Contreras un día como hoy hace dos años muy hincha de Cúcuta y de millonarios por eso un abrazo a toda su familia Juan Carlos su hijo como también un saludo para el doctor Germán Guerrero durante mucho tiempo alma y vida este Cúcuta deportivo que traía muchos jugadores uruguayos trajo campeones de ese equipo creo creo que lo manejado usted me dirá un día como hoy 5 de noviembre de 1978 hace 45 años Cúcuta tres millonarios cero Camilo Aguilar Juan Ramón Verón hizo los dos goles y Héctor Roganti se acuerda ese arquero le atacó penal a JJ Irigoyen el búho Irigoyen el búho si aquí no pasó nada porque realmente no tenía por qué intervenir el VAR la verdad es que no tenía por qué intervenir porque por si acaso esa acción no era para tarjeta roja que era la única posibilidad para que el VAR interviniera como esa acción así fuera falta no era como para tarjeta roja no era una acción descalificadora el VAR no tiene por qué si hubiera sido para roja si hubiera sido para roja sí pero como no era para roja al contrario se han demorado mucho en este cainete entre otras cosas me acuerdo que el doctor Germán trajo a Santín ¿Tancy? trajo a Santín con Santito Ricardo trajo una gran cantidad de jugadores uruguayos muchos de ellos en vigencia y campeones del mundo y después venían a la nacional laida acá una pequeña charla el profe Gamero fue hasta allí hasta la línea estaba hablando con Ruiz Ruiz le hace la señal déjeme otro poquito profe déjeme otro momentico a ver si me recupero está listo allí en la línea Juan Carlos Pereira ya les confirmo acá viene un nuevo llamado de atención por el tema del láser de hecho los altavoces del estadio le están pidiendo a la persona que lo está apuntando desde sur que ya le ponga freno a la situación para poder continuar con el juego y por parte del banco del Cúcuta Deportivo le están pidiendo al cuarto que ojo con todo el tiempo que se perdió en este tema de la lesión de Daniel Ruiz fácilmente cinco minutos cuatro minutos por lo menos bueno amigos llegamos a la hora del partido la hora de cobrar un tiro libre que linda toma nos da nuestra producción Duarte el encargado el que tiene el gesto de pegarle va al zurdo Duarte le puede mover la pelota a Estupiñán vamos a ver que decide va Duarte Duarte saca el rebate por encima de la barrera por encima del arco se acercó al Cúcuta seguimos uno por uno en el global lo gana millonario dos por uno y se vendrán cambios vale la pena aclarar que cuando hablábamos del tema de si el VAR intervenía o no no hacíamos referencia al caso Vega no porque Vega es amarilla amarilla más amarilla roja y realmente el VAR ahí no interviene sino si cree que es roja directo y no amarilla no estábamos hablando del caso Ruiz si esa falta sobre Ruiz que después se revisó y vimos que ni siquiera era falta afectaba la integridad del jugador y era visible para una tarjeta roja no es que ni para amarilla o sea que no pasó nada todo correcto bien amigos pasamos la hora de partido arriba Duarte responde Giraldo con un hombre menos el conjunto de millonarios con un hombre más el Cúcuta Deportivo la pelota que queda allí por el costado para que venga a responder Millonario vamos a ver que modificación hace el profe Gamero en este momento se va a dar el cambio se retira con el número 11 Becan David ingresa ya estaba allí listo en la línea Juan Carlos Pereira este volante de 30 años de Cartagena mide 1.82 además es Cúcuta Deportivo también estuvo en Unión en Norse Marzo en Atlético y en el Medellín no ha sido un buen partido para Becan no, no sí pero déjalo salir tranquilo el árbitro tiene que añadir mucho tiempo como van las cosas van a tener una prolongación por ahí de 10 minutos por lo menos la presencia para ir a necesaria antes bueno de mano va a sacar Tabarro que saca la pelota para Guerra aguanta Guerra quiso girar perdió el balón y se mire la posibilidad del contraataque este escuqueñán tiene muy buena velocidad lo paró allí Giraldo de frente y quedaron espacio vamos a ver cómo los aprovecha y va Giraldo tiene a Ruiz prefiere tocar con Castro Castro va abriendo para Sander Navarro que quiere interiorizar desde atrás va acompañando Pereira viene la marca desde el puntero del punta peralta que también se mete a colaborar gran esfuerzo físico hace el Cúcuta Deportivo tiene Navarro engancha hacia adentro va a buscar retrocede entra cuadro el arquero Montero y desde allí Montero pierna derecha le entra fuerte revienta el balón se va sobre el costado viene Guerra pasó de largo picó y ahí saque para el Cúcuta de manos a iniciar el juego va el Cúcuta tiene tiempo tiene posibilidades va a jugar viene el cabezazo de Ginar recupera para Guerra y Guerra para Giraldo Giraldo tiene allí a Pereira que se mete en la dinámica del partido metiendo un pase errático muy fuerte balón con curva con efecto pero sin dirección a su compañero saca rápidamente Guzmán intenta saca de su posición allí a varios jugadores de Millonarios pero Pereira se re hizo y recuperó y la tocó para Giraldo y Giraldo que la tiene y si señor se vienen dos hombres de ataque en el Cúcuta Deportivo el número 16 Hoyder Micolta hombre que pertenece a la América de Cali está prestado acá en el Cúcuta Deportivo y el número 23 Cristian Camilo Mosquera ya les cuento quién es alguien se va a buscar metió bien el cuerpo Guerra pero después se le escapó la pelota bueno es que lo que tiene que hacer Cúcuta Carlos Antonio ir a buscar no Cúcuta ya tiene que ir a buscar tiene que ir tiene que ir y además tiene un jugador más no sé si uno de esos dos volantes que acompañan a González le va a tocar salir para tratar de sumar gente arriba viene la pelota Tapias por ejemplo no digo yo que Tapias podría ser es una de las novedades un mediocampista que tiene su función sí señor ya le tengo confirmado quienes salen del partido efectivamente el número 25 Jonathan Tapias y el número 19 José Estupiñán por estos dos extremos Hoyder Micolta y Cristian Mosquera quienes están ya listos para ingresar todo el banco de millonarios realiza trabajo Sebastián Estupiñán que es de los buenos pelota arriba Sander la dejó pasar Peralta recupera hasta en el área va Peralta se mueve por aquí por allá va a buscar desde atrás corta Ginás vuelve sobre esa pelota Duarte va Duarte en el pie a pie terminó el balón sobre el costado tendrá que reponer Pupita no millonarios se la dejó a millonarios era difícil de juzgar este Sander el que va a reponer amigos balón arriba queda libre para que desde atrás venga Anaya Anaya combinó con González y González por dentro recupera Leo otra vez sobre el costado el balón de Tapias hombre mención Tapias viene a buscar encuentra al árbitro Amarilla y Amarilla para para Leo Castro para Leo Castro sí señor segunda Amarilla para Millonarios Leo Castro tiene que cuidarse Millonarios sí todavía el partido no ha terminado ni para uno ni para otro a ver qué hizo tal vez lo pisó sí lo pisó es la indicación que le da lo había pisado que era para Ro bueno confirmamos sí Tito los cambios en el Cúcuta Deportivo efectivamente se le terminó el partido al número 25 Jonathan Tapias y al número 19 José Estupiñán ingresaron el número 10 Hoy Dermicolta y el número 23 Cristian Camilo Mosquera bueno muy bien amigos retomamos Duarte mete la pelota hacia el área la bajan para que mandó por arriba la tomó de aire Díaz pasó se la bajaron la mandó por arriba igual el público aplaude estamos 66 minutos 66 estamos en 22 de la segunda parte Millonarios está pasando a la final su tercera como decíamos al comienzo Carlos Antonio tercera final marcando toda una era en la era Gamero y se repetiría la final de la liga Millonarios Nacional pero falta tiempo falta falta estamos hablando de hasta ahora futuro no sabemos en la mitad la tiene Díaz Cristian Díaz retrocede Paranaya se viene el Cúcuta aguanta Millonarios tiene un hombre menos recordamos las pelotas de González desde atrás vuelve atacando Díaz mete el balón allí intenta Mosquera que se mete en la dinámica del partido retrocede pasa Paranaya otra vez se acomoda con González González que abre la banda están buscando la llegada de Duarte el rechazo es de Sander cae para Guerra a Guerra le cae allí la presión de Moreno tiene que jugar y recupera se posicionó bien el Cúcuta aprovechando las circunstancias del partido y viene atacan la banda el pase para Guzmán bien Borbertel que recorta el balón se va al costado y saque de manos empieza a inclinar la cancha el Cúcuta deportivo ahora va a tener que mostrar la capacidad de sufrimiento que deben tener los equipos que buscan finales que buscan títulos ese lo tiene que buscar Millonario el balón de Pereira y Pereira que va buscando anticipo bien allí se levantaba Suaza la blota que pique se va sobre un costado ahora saque de manos para Millonarios primer plano que pasa Wilder jugó 55 partidos con Cúcuta señor ahora es que ahora es que Cúcuta con ese pliegue que hace Millonarios y a veces repliegue por un jugador menos la capacidad que tiene que tener González el mismo Díaz en esa zona medular para generar para filtrar ahí donde donde Millonarios pretende reducir los espacios esos volantes de marca se vuelven creativos inclusive en los centrales Juan Pablo Vargas el hombre que hoy ajusta su partido 145 con Millonarios y que alargó su vínculo con el azul la pelota de Bertel no llegó primero a Naya Naya que corta el balón para González viene Pereira a Pereira lo pasan por arriba cerró muy bien uno de los hombres ingresados al partido pero no se pudo juntar con Moreno viene Sander desde atrás recupera muy bien el balón que lo buscaba por allí el jugador Vicolta terminó perdiendo Vicolta el balón recuperado ahora por el azul busca Giraldo repartir desde atrás aparece Sander recorta se quita de encima el primero le cerraban el camino tuvo que volver a mover la pelota sobre el costado aparece Vargas toca por abajo para Pereira vuelve Vargas le pasa allí por dentro Pereira dando soluciones Bertel prefiere centralizar jugar y terminó equivocándose Anaya corta juego el balón que se levanta tendrá que venir a lucharlo lo bajan pero para un rival que es Vargas y Vargas para Pereira Pereira puede juntarse con Giraldo giró sobre su eje desemboca allí sobre el costado izquierdo donde está Bertel y Bertel otra vez para Vargas y Vargas que se suma por dentro lo pide Giraldo Vargas juega en largo y se equivoca recupera Anaya y cae por dentro se viene señoras y señores la posibilidad de Díaz combinó con Duarte Duarte va a buscar tiraron en el centro Peralta la mide la mide Peralta pegaba a Vargas y le cayó suavecita pero buscaron otra vez a Peralta que peligro de este muchacho todos lo buscan y es un jugador ahí cae Ginas ah no cae Vargas todos lo buscan por abajo y por arriba y botea bien y aquí saltó con alguna posibilidad mire sobre el minuto 69 monedas 4 tiros totales de millonarios 2 de ellos a puerta uno fue gol dos tiros totales del Cúcuta uno afuera y otro fue gol el único directo posesión de pelota 54% para millonarios 46% para el Cúcuta Deportivo parejo lo ha tenido parejo el partido y si usted me dice que extreme un poco más los datos en el segundo tiempo no le hemos visto la cara a Mastrolía no se la hemos visto todavía es cierto todavía obviamente hay que tener en cuenta que hace un par de minutos echaron a un jugador fundamental en el esquema no 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 está muy bien pero no le hemos visto la cara a Mastrolía totalmente Tito señor mire acaba de aterrizar acá en la zona de emergentes del Cúcuta Deportivo Juan Pablo Díaz el primer hombre que salió en este compromiso le pregunté me dijo fueron un total de cuatro ampollas duró 45 minutos la curación durísimo cuatro ampollas no le preguntó por qué se dan las medias se dan los guayos la cancha dura por qué cuatro ampollas dato de Luis Carlos Cepeda sería la segunda final en caso de mantenerse este resultado entre Nacional y Millonarios de Copa la otra se dio en el 2013 este Millonarios ya ha disputado de Copa si contamos la del 52 que la disputó contra Boca Juniors de Cali que la perdió en el 52 pues en el 2010 también disputó bueno estamos hablando de las semifinales con Cúcutas en el final del 52 en el 2010 con Águilas 2011 con Junior 2013 con Cartagena 2018 con 11 2022 con Medellín y estaría buscando una nueva final si señor mire ya cumplí la tarea le pregunté a Juan Pablo Díaz y me dice que por el problema que viene arrastrando en el torneo en su talón hoy le cambiaron las plantillas de los botines y él dice que esa puede ser la causa de las ampollas el día corrigiéndole la pisada le ponen plantillas y eso le arregla una cosa pero le daña otra bueno así es la vida Sander Sander Navarro a mí para que no me tallen los zapatos me quito las plantillas sí zapato que compro quito plantillas hay que tener la propia plantilla ya lucha lucha pasó muy bien Bertel arranca Bertel tiene posibilidades con Castro Castro que está esperando viene de atrás recuperó Duarte vuelve a intervenir González Sander que la baja muchas veces sí señor muchas veces es el puente del pie a veces no tienen suficiente puente entonces las plantillas lo reemplazan y otros tienen mucho puente depende de y otros mucho puente como Colombia que tiene tantos puentes a propósito feliz puente feliz puente y el otro fin de semana puente otra vez y puente y puente Guzmán el lateral derecho del Cúcuto la meta en profundidad se viene el momento definitivo para conocer el rival de Atlético Nacional en la gran final de manos quería sacar rápidamente Mosquera nadie se le mostró quien le llegó a nadie va a sacar Guzmán trabajito le ha caído a los dos centrales partido le ha costado a Cúcuto a tener continuidad porque es lo que pretende a veces a veces la falta a veces el millonario es el que le corta mucho el juego y a veces es el mismo apuro de Cúcuta el que hace que el balón se divida Ricardo la tercera del partido para el Cúcuta Deportivo para el número 5 Cristian Mateo Díaz los otros amonestados son Mauricio Duarte y Juliana Naya todos en cancha cuidado con ese ahogado devolvió el zapato y todo se lo sacó el juego se lo sacó el juego se vienen dos modificaciones para millonarios dos delanteros exactamente ingresa con el número 20 Fernando Uribe y con el número 25 Luis Paredes se retiran Leo Castro y Guerra con el número 15 bueno muy bien le alcanzo a escuchar a Mastrolía o leer un poquito que dice que está pidiendo por lo menos 10 minutos seguro 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 está muy cortado muy cortado el segundo tiempo cortadísimo en lo de Ruiz nos comimos como 5 minutos mire todo lo que ha pasado el árbitro permite que se atienda a los jugadores en la cancha la falta de solidaridad del árbitro Betancourt para con la continuidad del juego no existe nula y lo que pudo haber ganado en unas condiciones o en unas decisiones y demás ah no para eso es rapidísimo para eso es rapidísimo pero la verdad retos importantes en el juego como tal no ha tenido pero en esto no le ha dado continuidad al partido ha parado el juego por eso hay tanta diferencia entre Rojas Roldán y estos tanta por eso Roldán es el mejor árbitro de América claro que lo vi muy muy bostero muy bostero bueno Carlos Antonio fue más solía hablarle y venía comentando no el capitán no puede hablar fui a hablarle me sacó amarilla eso dice no sé me sacó amarilla y sigue parado el partido tienen que añadir más de 10 minutos si le dijo algo que no debe está bien sacándole bueno los cambios anunciados hace mucho rato por Nayda se van a dar hasta ahora Uribe Paredes por Guerra y Castro ¿no? lo que nos adelantaba Nayda si señor le reitero Fernando Uribe por Leonardo Castro y Luis Paredes por Edgar Guerra vamos a ver si Uribe logra cortar ¿no? la racha la rachita no solo de no hacer goles sino de fallar algunos goles que él perfectamente por su categoría por sus años ha marcado con la camiseta de Millonarios y con tantos equipos ¿no? y aquí le toca venir y aquí le toca bajar no queda hacia arriba porque este equipo con un jugador menos no se puede quedar solo aislado por ahí entre los centrales le va a tocar venir a jugar a tratar de ser tan bien armado le voy a actualizar los datos porque lo que le di era parcial 8 tiros totales de Millonarios 4 afuera 4 al arco uno de ellos gol 6 tiros totales del Cúcuta 3 y 3 3 afuera y 3 al arco uno de ellos gol 52% la posición de Millonarios y Cúcuta 48% sobre 76 minutos mucha dignidad de Cúcuta ha hecho un partido muy bueno y también Millonarios que no se quiere cansar de la gloria teniendo en cuenta la diferencia de categoría pelota arriba la bajaban allí atención con Ginás quedó a mitad de camino está luchando en el pie a pie en el cuerpo a cuerpo la quería terminó ganando Vargas y la sacó con mucha categoría pero qué pelota cada vez que la meten allá donde los centrales sufren Millonarios Latina otra vez Anaya busca por dentro Peralta la alcanza a sacar pide en falta el árbitro dice que no pasó nada Bertel que revienta y el Cúcuta que quiere inclinar la cancha quiere buscar ese gol que lo lleve a la definición desde el punto penal aceleraron mucho Guzmán tranquilo tremendo duelo enorme de Peralta con los dos centrales primero con Ginás ahora se ha caído sobre la otra zona ahora ataca Vargas porque es dependiendo de por donde ataque ahí no hay marcas personales sí señor se le termina el partido al número 30 Alexander González hombre por paso por todas las categorías de la selección de Panamá y al número 11 Juan David Moreno ingresa el número 28 Kevin Álvarez hombre de la selección colombiana de fútbol sub 20 mediocampista creativo y el número 24 Brian Moreno hombre de referencia de Natal oiga ese 28 chiquitico ¿no? tiene el biotipo del creativo ¿no? que el creativo generalmente es bajito bajito centro de gravedad bajo tren inferior cortico bueno señores hay que jugar claro ahí chiquito ahí está o pequeño Álvarez sí señor el hombre que se empieza a acomodar allí se mueve el pie rapidito surdo sí surdito vea esa pelota que metió espectacular no la pudo parar y estaba en fuera de juego estaba en fuera de juego sí estaba en fuera de juego que parecía a barrios obviamente barrios más formados ¿no? pero estos estos que son pequeñitos en ese espacio reducido que propone Millonarios son muy efectivos está adelantado bueno Carlos Antonio tres destacados de este partido no tenemos que esperar sí apenas estamos al minuto de 38 para que la gente empiece a votar ah bueno pues esperemos un ratito de entrada de entrada hay que poner un saquero de Millonarios uno de los dos porque han tenido un partido el otro es Peralta y el tercero escoja el que quiera vamos a ver quién hace por ahí una jugada ojo con sacada precisamente Fernando Uribe la pelota rebotó en la marca de Suaz y se va al tiro de esquina es que casi todo el partido se ha dado en ese duelo entre Peralta y los centrales y del otro lado a Castro a Leonardo Castro lo borró Anaya Anaya le anticipó casi todos los balones del segundo tiempo pues Anaya es uno de los terceros sería el tercero no 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 pero cuestione los demás que opinen también lo que pasa es que la gente nos puede votar y ellos van eligiendo y van dando los porcentajes para poner a jugar no pasa nada bueno hay objetos acaso por ahí que tiran sí hay una molestia por parte del público del cuerpo técnico del Cúcuta Deportivo por la pérdida de liberada de tiempo que está llevando a cabo Millonarios en el segundo tiempo y ahí la reacción del público en estos momentos el preparador físico del elenco de los ginegros le está pidiendo a la gente de sur que tenga calma que tenga tranquilidad es que está tratando están tratando de cobrar el tiro de esquina pero no ha permitido el público hasta el momento y Duarte gran compañero no dice pobre no venga Duarte dígale a la gente que no le tire costos en ese sentido sí tenemos que ser justos Millonarios los jugadores caen pero quien permite lo que está pasando es el árbitro porque así los jugadores de Cúcuta o de Millonarios o del Tolima o del Cali quieran hacer tiempo si el árbitro no lo permite pues simplemente no pasa pero aquí el gran responsable es Betancur no Millonario va a pegarle señores y señores vino al centro pelota arriba 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 de Ruiz el cabezazo no pudo ser pleno de Ginala terminó sacando cayó para el chico Moreno que logra reventar la pelota hasta el sector intermedio donde está Giraldo que vuelve a enviar a la zona donde Ginala se quedó por allí por si acaso gana la terminó sacando Duarte el cabezazo de Guzmán quien llega esa pelota trata de ganar se levantó de buena manera pero jugaron para Peralta y Peralta que ya va abriendo el balón sobre el costado viene Micolta intentó juntarse venía por allí Ginala recuperó para Paredes que esconde la pelota con el taco pero terminó ganando Micolta y la tira larga buen jugador este chico Micolta como estiró la pelota larga pero rápidamente Millonario se ejecutó Salón Arquero Álvaro Montero que revinta la pelota sobre el costado le ha pegado muy mal a la pelota Montero si muy mal muy mal y es una de sus especialidades jugar con el pie y ahí le reclama a Gamero vi que le estaba haciendo algunos gestos la pelota la tiene el Cúcuta la tiene el Cúcuta con el chico Moreno va combinando retrocede juego allí la va abriendo días sobre la banda no llega Guzmán el cabezazo de Bertel pero se le regala Bertel a Guzmán le llegó mejor de la cabeza de Bertel que el pase de su compañero el centro el cambio de frente viene Moreno manda al área recupera la pelota Ginás que se ha batido allí en los últimos instantes de gran manera Ginás en las dos áreas recupera Moreno va Moreno va combinando la pelota desde atrás recorta quiere romper Mosquera metió la pelota para Peralta que no alcanza a dominar pasó de largo y en 82 minutos sigue el empate uno por uno bueno va a ser hora de las cápsulas después del Profe Profe sí pero a ver trata de salir bastante este pelado Peralta que lo han tratado de utilizar pero el apuro que tienen en la zona medular este equipo cucuteño a veces no no lo hacen ser eficiente porque es un jugador que se les muestra bien pero ojalá con la entrada del zurdito del pelado bajito pueda mejorar en ese aspecto creativo sacando fuerte arriba el arquero Montero vino a buscarla Uribe termina cabeceando Díaz cae sobre el sector intermedio Giraldo interviene la quiere parar paredes le queda larga recupera Duarte en la mitad está luchando Díaz lo está correteando Fernando Uribe sigue Díaz que puede abrir la banda la abre pero el pase fue impreciso sin embargo logró llegar Moreno tiró su pie y volvió a acomodar la pelota mostrando su buen uso de balón otra vez Díaz se enfrenta Díaz Millonario solamente deja adelante Uribe después arma su formación defensiva tratan de buscar por el costado Sander que recupera la pelota suelta para Giraldo arranca Giraldo la sostiene pico paredes pico paredes lo tapó de buena manera Moreno pelota atrás para Sander Sander al interior la terminó donando regala la pelota y se viene el ataque señoras y señores la tira por allí Mosquera Mosquera se va juntando desde atrás acompaña la posibilidad Micolta quiere filtrar para Micolta pero Mosquera no logra pasar por ahí no puede sí muy difícil mucha gente tienen que abrir esperaban las bandas ahora sí encontraron lugar la pelota para Mosquera sacó el remate cayó para Vargas pero igual igual Tito ellos tienen Millonarios tiene ahí tiene todo el bloque 4-2 4-3 y las bandas se utilizan poco usen las bandas si le quieren llegar a Millonarios amplíen el espacio entre los jugadores del fondo Vargas regaló la pelota vino el centro en el área bien Glinas 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 tremendo Glinas ganadas las figuras del partido Glinas pese al gol que no fue error sino perdió si no perdió le está perdió pelota otra vez de Moreno la va sacando Aobre sobre el costado izquierdo la pelota buscada allí Sander que se levanta logró cortar no pudo Duarte en la segunda vuelve a cazar la pelota para Paredes Paredes no tuvo control sin embargo se hizo un lindo 8 y pasó Paredes vamos a ver este gran jugador que tiene Millonarios busca Paredes sobre el costado intenta centralizó la posición Suaza se la quitó el partido amigos está en un momento dramático muy bien Cúcuta con defectos con todo lo que quiera es un equipo de la B eso no lo podemos negar y le está jugando mano a mano a Millonarios bien moviendo la pelota otra vez ahí están las cápsulas 18 en total las últimas dos transiciones Díaz que saca el remate fuerte el arquero que se la lleva perdón no tranquilo por favor si lo importante es la cancha remate que resuelve abajo el arquero Montero 18 estamos en transiciones en las dos últimas y hasta la 20 la parte dura de transiciones después seguiremos sobre fase ofensiva y fase defensiva una vez termine la transición muy bien ahí en el QR las encuentro bueno vino el cabezazo de Anaya la pelota que queda libre la saca Guzmán quedó corta Díaz que viene a capturar esa pelota quiero que me confirmen Ricardo José el que ingresó fue Brian Moreno o fue Kevin Álvarez por favor es que los números de Cúcuta hay que decirle a la firma que por favor Álvarez fue Álvarez ¿no? si si esos números son traicioneros ingresaron los dos Kevin Álvarez y Brian Moreno Cárdenas si estéticamente son muy bonitos pero bueno el chiquitín este es el 28 ¿no? Álvarez 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 sí señor bueno Álvarez es el chiquitín que fue este que recibe la pelota sigue Guzmán que se la pedía Guzmán que se centraliza va a sacar el remate fuerte la mandó arriba sí señor mire acá Toto el banco del Cúcuta Deportivo le está haciendo la encerrona al cuarto árbitro del compromiso y le insisten profe 10 minutos de adición mínimo 10 minutos de adición le insisten si es que en el banco sí por lo menos sí señor le decía que acá hay una pequeña reunión en el banco de millonarios parece que se vienen nuevas modificaciones Camero le ha hecho varios reclamos allí a Pereira y específicamente a Daniel Giraldo le dice le pide más movilidad y que obviamente por ambos sectores como se mueve el jugador desde la banda Mosquera retrocede el balón la recibe Guzmán entrega el interior para Díaz la dejaba muy corta viene a luchar allí en el pie a pie la logró sacar muy bien el volante del Cúcuta Deportivo volvió a tocar para Cristian Mateo Díaz que se hizo eje Anaya que era el que pegaba el grito y otra vez para Díaz el hombre encargado de sacar el equipo Suaza que está a la misma altura se la está pidiendo Álvarez pero se la niega y saca un remate todo un lado desde atrás viene la lucha y una parecía falta el grito dice que no que no pasó absolutamente nada la va recuperando Sander para Pereira Pereira que mete el puntazo pelota sobre el costado con mucha curva viene Paredes con mucho efecto ojo que quería ganar Paredes estuvo allí atento Anaya para el rebote y ganarlo y otra vez meterla para Díaz que es fundamental en todas las salidas Sander que anticipa de gran manera quita en la primera instancia pero West pues mostró mucha categoría se viene Micolta Micolta que esconde la pelota buen jugador viene a sacar el remate la tiró fuera señoras y señores ahí saque de puerta hasta ahora Micolta aunque lo ha intentado ha hecho mucho menos que Stupiñá no sé ese cambio a mí no me cuadró y el otro y el otro cambio que me parece que no ha funcionado es la salida de González González era un jugador que distribuía mejor el juego de atrás en la línea de volantes hacia adelante ya ha costado mucho a este muchacho Díaz desde ahí generar juego inclusive tira pelotazos tira centros frontales que son improductivos tiran a la guerra de ese muchacho Peral dos modificaciones sí señor ingresa con el número ya les digo contando porque viene el Cúcuta sigue el jugador Díaz abre la banda Mosquera que ataca atención pasaba Guzmán tiró el centro pelota arriba Peralta 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 se pasó de la zona de contacto y el balón queda por fuera del rectángulo ahora sí se vendrán los cambios de Millonarios sí señor ingresa con el número cinco Larry Vázquez volante se retira con el número ocho Giraldo también ingresa a la cancha con el 17 Jorge Arias defensa y se retira de la cancha con el número veinticinco pues Luis Paredes Luis Paredes que lo había ingresado se siguen calentando los ánimos acá en el estadio hoy la subventa de Millonarios jugó semifinal contra Águilas qué lindo proyecto 1-0 ganó 1-0 gol de Villarreal le rectifico porque el que se retira con el número 18 es Daniel Ruiz y los que ingresan sí son Larry Vázquez y también Jorge Arias bueno le mete tranca ¿no? vamos a ver cierra el partido al minuto 89 porque deben añadir por lo menos 10 bueno amigos buscamos el minuto 45 Tito señor confirmado 10 minutos de adición ¿está bien? perfecto está claro así debe ser está bien se perdió Larry vino pasó de largo la pelota la recupera Guzmán y los 10 y los 10 minutos se perdieron porque el árbitro fue Pusilani lo permitió viene Guzmán con Boca Yesus compañero le estaba picando Mosquera no encontró el pase lo marcó de muy buena manera por ese sector Larry Larry Vázquez que se mete en la dinámica del partido ocupando de un carril central de ahí hacia su izquierda en su sentido de ataque de Millonario bueno Anaya sí señor bueno es válido lo que hace Millonario cerrar el partido por lo menos pretender cerrar obviamente sin dejar de atacar y cerrarlo cerrando espacios en la parte de atrás quizás no cerrarlo atacando cierto pero eso eso es válido porque se juega mucho pelota metida en profundidad desconexión se enoja un poquito Peralta porque no hubo precisión y sale el arquero se la termina llevando Montero si porque a Peralta a Peralta le gusta que se lo den el balón en la cara del defensor no es de los jugadores a los que se les ponga la pelota a la espalda del defensor se da cuenta que el gol lo anota es así cuando le ponen la pelota en la cara de Ginás y no a la espalda de Ginás y cada vez que se la pusieron en la cara de Ginás él pudo pivotear y ya nos demostró que también se puede dar vuelta por eso el reclamo que no le pongan la pelota a la espalda de Ginás casi se equivoca Álvarez igual la pelota pasó y ya la tiene Duarte para el Cúcuta estamos consumiendo ya el primer minuto de edición abre atención con la llegada Ginás llegará a cerrar vino al centro el cabecazo de Vargas superaron a Ginás pero Vargas estuvo atento cuando lo intentó el chico Moreno por dentro no el trabajo de los dos centrales de Millonarias hacía rato hacía rato no tenían tanto tanto trabajito y más trabajo la pelota arriba viene Ginás cabecearon desde atrás vino con todo Peralta pero la tiró fuera pero adentro a Arias a ayudarle porque prácticamente Millonario está formando casi que un 5 en la parte de atrás claro para tratar de aguantar el resultado cerrando más los espacios ahí está el 5 están los 3 centrales que eso ya lo usaron ellos ya usaron este de hecho en el partido anterior contra América contra América fue ¿no? ah claro con los suplentes con los suplentes el equipo muleto jugó con 3 en el fondo que ya lo había hecho contra Deportivo Pasto y no me acuerdo contra quien más y como variante lo han tenido 3 en el fondo con carriles terminan jugando 5-2 5-3 va Álvaro Montero haciendo todo lento Millonarios pelota arriba balón que pica la termina rechazando otra vez el Pucutizale Montero espera que le llegue la pelota llegue Peralta y rápidamente la tiene si pero la culpa la tiene el árbitro si el ve que Montero quiere aguantar lo llama y le dice tome su amarilla y no lo vuelva a hacer porque lo ha hecho pero mire no ha hecho nada Oscar Alzate me pasa lo de Kevin Andrés Álvarez chico también jovencísimo de 18 años atlético chapinero estuvo por allí bueno equipos que forman a estos nuevos talentos y que lindo tenerlos tan jóvenes jugando partidos tan pero tan importantes en ambas escuadras el balón de Díaz Díaz la entregó para que venga Guzmán y Guzmán viene acelerando por un costado Mosquera la recibe Mosquera pero tiene marca se trae a Bertel buscó el camino encontró paz allí precisamente con Álvarez la quiso meter pegaba en áreas el árbitro estaba muy cerca no pegó en la mano el balón es de Pereira ahora la tiene Larry se quedó tirado en el piso aquí el jugador de Millonarios hay uno que está allí ya Uribe que no la pudo sostener se la sacan muy fácil el balón servido para Álvarez se viene Álvarez ataca con la zurda quiere rodear a los rivales se apoya en Díaz Díaz buena pelota al interior la tira Peralta pero aparece Llinas lo desacomoda y entre dos pero sigue luchando bien Llinas gana otra pelota Llinas luchando y el balón de Larry la entregó muy larga notable Llinas que jugador Llinas notable que jugador la pelota la va metiendo vino el cabezazo de Bertel Larry con otro frentazo viene por allí Uribe la abre de buena manera para que la sostenga Millonarios en este cuarto minuto de edición que estamos buscando limpia Bertel tocó para Larry aguanta con Uribe se pasaba de la zona perder la pelota en este momento es como perderla en baloncesto si pero por supuesto Uribe totalmente sacrificado y Millonarios hace rato no nos deja ver la cara de Mastronía y la pelota la tiene el Cúcuta y se juega en campo de Millonarios y Millonarios le mete un P900 para sostener el resultado desde atrás señoras y señores jugando el balón para Duarte Duarte desde allí intentará meter el centro el balón que pica la termina sacando Vargas el rebote lo toma otra vez intenta Mosquera por dentro el balón rebotado le cae otra vez arma la jugada rodea tocó para Guzmán Guzmán que mete al área arriba se levanta Ginás una más que saca el balón de Larry otro frentazo ¿dónde está Uribe? bueno y que rematen desde afuera pelota otra vez al área la bajaron Ginás en la segunda le ganaban a Sander pero ahí estaba Ginás la pelota que pica no se había ido hubiera podido atacar la acción en algún momento Cúcuta tiene que buscar la variante entre defensas cerradas una defensa clara de contención que es la que tiene Millonarios ahora tendría que buscar el remate de media distancia y también mover mucho la defensa y sobre todo con cinco que tiene en el fondo a través de los jugadores que lleguen por fuera eso tiene que hacerlo el Cúcuta pero sobre todo el remate de media distancia hombre nunca había visto a Carlos de Tancurta sobrepasado sí todo con tarjeta todo un arbitraje bastante bastante discreto todo lo arregla con tarjeta claro si el jugador está muy lastimado entonces que lo atiendan afuera tiene que ser algo de suma urgencia sí pero es que pero cuando es un calambre pero ese tipo de cosas eso es lo que ha hecho que se descomponga el partido y que tengamos una prolongación de 10 y tendría que añadir un poco más por todo esto que está pasando ahora y en un momento importante de Cúcuta que estaba mejorando Cúcuta aún con bombardeo pero estaba llegando más estaba haciendo más presencia dentro del área bueno sexto minuto diciendo que buscamos Sander absolutamente encalambrado de todo el esfuerzo que ha hecho Sander Navarro que venía también de molestia de superar un par de partidos en los que no estuvo el lateral derecho de Millonarios van a cobrar para levantar 90 más 6 amigos va el chico Álvarez hace parte del grupo de la preselección Colombia Sub-20 va Álvarez el centro pelota arriba rival alcanza a levantar Ginás otra vez la terminó sacando el balón que queda libre libre quien llega primero quien llega primero se corrió de gran manera el hombre del Cúcuta no la dejó ir y la capturó y es Mosquera vino al centro pelota arriba cabezazo defensivo de Larry cayó para Guzmán Guzmán que saca el remate estalló en el pecho de Arias y el balón que queda otra vez para Duarte juega con todo el Cúcuta dignísima tremenda presentación la del Cúcuta echazo afuera habían fuera de juego pegó en una mano no entendí la indicación bueno amigos séptimo minuto de adición este era Díaz increíble no lo reconoció había salido ah dice que salió si no pero él sigue corriendo había salido pero si pero se ve dudoso esa pelota que haya salido no no Juan y además sigue corriendo en línea ojo Uribe Uribe señoras y señores a solas con el gol Uribe Uribe cayó el árbitro dice que no pasó absolutamente nada que Suaza no lo derribó está totalmente divorciado el gol Uribe y pérdida de confianza increíble Mastrolía que sube el público se pone de pie momento dramático Millonario lo aguanta ataca Cúcuta el balón de Ginás corta abajo el balón que queda libre a reventar desde allí sí señor eso hace precisamente la pelota que queda rebotada terminó cayendo vuelve a recibir el balón el Cúcuta va metiendo sobre el costado no hubo buen pase recupera bien Bertel la revienta a que Uribe la aguanta y la baja con el pecho eso es lo que tiene que hacer aguantar vamos a ver cuando logra aguantar no ha podido aguantar vino desde atrás Álvarez y se la quitó y la tiene Díaz respuesta hay que apuntarle a Anaya hombre que Anaya ya es 9 Anaya fue a buscar balón arriba la logran bajar yo no vi no aquí todos pidieron penal en el banco del Cúcuta y ahí viene Arias a pecharse con Anaya bueno para eso está uno cree creería el bar si hay mano claro a ver la primera la primera la segunda está pegada ahí no pasa nada se cae tarde hay que ver la primera la primera si alcanza a tocarla con el brazo quien es el que salta es Vargas el de la segunda mano que la tiene pegada al cuerpo no 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 esa no esa no es la primera el segundo es Arias el primero es Vargas esa es esa esa es esa no no le pega no le pega y creo que no le pega ninguno no no le pega no le pega tampoco ninguno de los dos no le pega ninguno de los dos juguemos la ilusión óptica aquella no para el hincha del Cúcuta desilusión óptica ah sí bueno amigos en el último minuto aparentemente no sé si dan un minuto más aunque sea un consuelo tonto pero por ratos Cúcuta hizo mal a millonarios se sostuvo a través de la actuación de los dos centrales la iniciativa toda del Cúcuta encima 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 con virtudes con defectos se equivocó peloteando todo lo que quiera pero le ha hecho un partido mano a mano y ojo es un equipo de la B pelota desde atrás de Álvarez una ilusión nueva Álvarez abre la banda con Guzmán se mete muy atrás millonarios aguanta prácticamente lo soporta en el área balón arriba bien por Pereira que se levantó para sacarla no la pudo controlar de primera Micolta se va sobre el costado le cae la marca de Pereira le cierra el camino casi se mete a jugar allí se mueven todos partidos casi se mete Gamero y todo su cuerpo técnico saca fuerte Micolta pelota al área buscando allí vino el cabezazo de Vargas tiro de esquina y ahora por arriba todo Cúcuta lo quiere cabecear y Ocaña también y los patios y Pamplona y todo Bogotá Londres también que grande que buena carne pero toda Bogotá lo defiende también viene señoras y señores Álvarez vino el centro pelota arriba 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 Loganta vino Astrolía que va a buscar doble cabezazo el tercero lo saca a áreas Larry que prefiere el pie para despejar el arquero también subió Millonarios no guardó a nadie arriba la toma otra vez Díaz y va a buscar mete la pelota al área el árbitro sanciona que termina señoras y señores termina Millonarios clasifica la final Millonarios llega a su quinta final Millonarios llega a su quinta final de copa eliminó un Cúcuta muy digno un equipo un equipo que jugó como si fuera de la A un Cúcuta deportivo que vendió cara hasta derrota que compitió que jugó pero Millonarios es el nuevo finalista Millonarios jugará contra Atlético Nacional por el título copero no te bares por dinero con tu crédito m no te bares